Algo que robar. Tú preguntabas que le había pasado a ese señor Nube con quien, la tía abuela Nube se había casado, escribía Alice. Bueno, en realidad, es una historia bastante triste. Sucedió hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Mambela recuerda, más o menos. Se llamaba Harvey, Harvey Nube. Su padre era Henry Nube, el inventor y astrónomo. Henry solía pasar los veranos aquí, era el dueño de esa casa pequeña tan bonita en la que más tarde vivirían los juníperos. Creo que tenía un montón de patentes, y que vivía de ellas. El viejo John había invertido algún dinero en sus inventos. Máquinas, creo, o instrumentos astronómicos, supongo. No sé qué. Una de sus cosas, en todo caso, era la vieja horrería, sí, la que está en la guardilla de la casa. Ya sabes. Era uno de los inventos de Henry, o sea no las horrerías en general, que, lo creas o no, fueron inventadas por un tal Lord Horreri. Fumo me dijo esto. Pero Henry murió antes de que estuviera terminada, costó muchísimo dinero, tengo entendido. Y más o menos en ese entonces Nora, la tía abuela Nube, se casó con Harvey. También Harvey estaba trabajando en ella. Hijo de su padre. Vi una vez una foto de él, una que le tomó Oberon, en mangas de camisa, con cuello duro y corbata, sospechó que los usaba incluso cuando trabajaba, parecía muy orgulloso y reflexivo, de pie junto al artefacto ese, la horrería, antes de que le instalasen. Era enorme y complicada, y ocupaba casi toda la foto. Y entonces, cuando al fin acabaron de instalarla, John había muerto hacía tiempo para ese entonces, hubo un accidente, y el pobre Harvey se cayó de la cúpula misma de la casa. Y se mató. Supongo que entonces todo el mundo se olvidó de la horrería, o no quisieron pensar más en ella. Sé que Nube nunca hablaba de ella. Tú solías esconderte allá arriba, me acuerdo de eso. ¿Ahora? ¿Sabes? Fumo se pasa la vida allá, en la guardilla, tratando de ver si podrá funcionar alguna vez, y estudiando libros de mecánica y de relojería. No sé cómo le va yendo. Sophie dice que te recomiende que cuides tu garganta, a causa de las bronquitis, en marzo. El bebé de Lucy va a ser un varón. ¿No se está alargando demasiado el invierno? Tu madre, ¿qué te quiere? Bueno. Más obscuridad todavía, o por lo menos facetas extrañas de la vida de su familia que él no había conocido. Recordaba haberle dicho a Sylvie en una ocasión, que en su familia nunca había pasado nada terrible. Eso había sido, por supuesto, antes de que se enterase de la historia de las lilas falsa y verdadera. Y ahora aparecía el pobre Harvey, un joven esposo, cayéndose del tejado justo a la hora del triunfo. Podía utilizar esa historia. No había nada, empezaba a sospechar, que no pudiese utilizar. Tenía talento para ese trabajo, verdadero talento. Todo el mundo lo decía. Pero, mientras tanto, su escenario volvía a estar en la ciudad. Esta era la parte fácil, un descanso de las otras, las escenas más complejas, todo era simple en la ciudad, la depredación, las persecuciones, la salvación, el triunfo y la derrota. Los débiles al paredón, solo los fuertes sobreviven. Escogió, de una larga hilera que habían reemplazado los anónimos en Rústica de York, uno de los viejos libros del doctor. Se los había hecho mandar desde Bosque del Inde cuando se convirtió en guionista de la televisión, y, tal como había esperado, le estaban prestando una gran utilidad. El que había cogido era uno sobre las aventuras del lobo gris y, mientras bebía su whisky, empezó a ojearlo, buscando algo que robar. Escapes. La luna era de plata. El sol era de oro, o al menos enchapado en oro. Mercurio era un globo azogado, azogado con mercurio, claro está. Saturno era lo bastante pesado como para ser de plomo. Fumo recordaba que la arquitectura asociaba algunos metales con ciertos planetas. No con estos planetas, los de la arquitectura eran los planetas imaginarios de la magia y la astrología. La horrería, reforzada con latín y encastada en madera de roble, era uno de esos instrumentos de principios de siglo que no hubieran podido ser más racionales, materiales y elaborados. Un universo patentado, construido con varillas, esferas, engranajes y resortes galvanizados. ¿Por qué entonces Fumo no podía entenderlo? Miró con atención una vez más el dispositivo, una especie de escape libre que estaba a punto de desmontar. Si lo desmontaba antes de comprender su función, dudaba de poder armarlo nuevamente. En el suelo, y abajo, encima de las mesas del corredor, había varios de estos escapes, todos limpios y envueltos en lienzos aceitados, y envueltos además en su misterio. Este escape era el último. Supuso, no por primera vez, que nunca debió haberse metido en este brete. Volvió a estudiar el diagrama de la enciclopedia de mecánica que más se parecía al aparato polvoriento y oxidado que tenía ante él. E representa, en la figura, una rueda de escape de cuatro paletas, y cuyos dientes se apoyan al girar en el trinquete curvo GFL. Una clavija, H, impide el excesivo retroceso de la paleta, que un resorte sumamente delicado, K, mantiene en posición. Dios, qué frío hacía aquí. Un resorte sumamente delicado. Este? ¿Y por qué aquí parecía estar invertido? La paleta ve en gran el brazo y FL, liberando la rueda de escape, uno de cuyos dientes, M. O, caray. Tan pronto como las letras pasaban de la mitad del alfabeto, Fumo empezaba a sentirse atascado, impotente, como atrapado en una red. Cogió un alicate, lo volvió a dejar. El ingenio de los inventores era asombroso. Fumo podía entender al principio de relojería en el que estaban basados todos esos artefactos, que una fuerza impulsora, una pesa descendente, un resorte enroscado, se le impedía por medio de una rueda de trinquete consumir de una sola vez toda su energía, para que la fuese liberando poco a poco en rítmicos tics y tacks, moviendo uniformemente manecillas o planetas hasta que se consumía por completo, y que entonces se le daba cuerda otra vez. Todas las crucetas, los volantes, paletas, ruedas catalinas y tambores no eran otra cosa que dispositivos ingeniosos para mantener el ritmo regular del movimiento. La dificultad, la dificultad enloquecedora con esta horrería, aquí, en Bosque del Inde, residía en que Fumo uno podía descubrir una fuerza motriz que le hiciera funcionar, o más bien había descubierto, sí, donde se hallaba, en ese enorme cajón circular, negro y pesado como una de esas cajas fuertes de antaño, y la había examinado, pero pese a todo no alcanzaba a concebir de qué modo ese artefacto, que parecía diseñado para que otro lo impulsara, podría poner algo en movimiento. Era una historia de nunca acabar. Se sentó sobre los talones y se abrazó las rodillas. Ahora, con los ojos a la altura del plano del sistema solar, miraba al sol desde la posición de un hombre en Saturno. De nunca acabar, el pensamiento despertó en él una mezcla de rencor impaciente, y de puro, intenso placer, algo que nunca había experimentado antes, salvo vagamente, cuando de muchacho había entablado relaciones con la lengua latina. El aprendizaje de esa lengua, cuando empezó a descubrir su inmensidad, le había parecido capaz de llenar su vida, todos los huecos e intersticios de su anonimato, se había sentido a la vez invadido y confortado por ella. Y la había abandonado al fin en algún momento a medio camino, después de haber lámido su magia como si fuera la crema del pastel. Sin embargo, ahora su vejez acabaría la tarea, al fin y al cabo, también esto era una lengua. Los tornillos, las esferas, las varillas, los resortes no eran una imagen sino una sintaxis. ¿La horrería no reproducía el sistema solar en un sentido visual o espacial? De ser así, la bonita tierra esmaltada en verde y azul tendría que ser una mota apenas y el aparato mismo por lo menos diez veces más grande de lo que era. No, lo que aquí se expresaba, por medio de las inflexiones y predicados de una lengua, era una serie de relaciones, y aunque las dimensiones fuesen ficticias, las relaciones mismas eran estrictamente exactas, porque el lenguaje era el número, y se intentaba aquí como lo hacía en el firmamento, con la misma perfecta precisión. Había tardado mucho en comprender este hecho, ya que no era un espíritu matemático y menos aún mecánico, pero ahora poseía su vocabulario, y su gramática empezaba a parecer clara para él. Y suponía que, tal vez no pronto, pero con el tiempo, sería capaz de leer y comprender sus enormes frases de bronce y cristal, y que éstas no serían, como resultaron ser las de César y Cicerón, huecas casi todas ellas, tontas y sin misterio, sino que, por el contrario, le revelarían algo, algo equivalente a la codificación de que estaban investidas, algo que él necesitaba saber. Unos pasos rápidos sonaron por la escalera, y su nieto retoño asomó por la puerta su pelirroja cabeza. Abuelo, dijo, paseando una mirada por el recinto, y sus misterios. La abuela te manda un bocadillo. Oh, fantástico, dijo Fumou. Pasa. El muchacho entró lentamente, con el bocadillo y una taza de té, los ojos fijos en la máquina, más atractiva y espléndida que un ferrocarril de juguete en un escaparate navideño. ¿Anda? Preguntó. No, respondió Fumou, comiendo. ¿Cuándo podrá andar? Tocó una esfera, y retiró la mano precipitadamente cuando, con el suave desahogo del pesado contrapeso, se puso en movimiento. Oh, dijo Fumou. Más o menos para cuando se acabe el mundo. Retoño miró a su abuelo con temor, y luego se echó a reír. Au, ¿qué estás diciendo? Bueno, no lo sé, dijo Fumou. Porque no sé qué es lo que lo hace dar vueltas. Esa cosa, dijo Retoño señalando la caja negra parecida a una caja fuerte. De acuerdo, dijo Fumou, y se acercó a la caja, taza en mano, pero la cuestión es qué hace andar hasta. Levantó la palanca que abría la puerta cerrada a presión, a prueba de polvo, pero... ¿Por qué? En el interior, limpio y engrasado y listo para funcionar si pudiera, pero no podía, se hallaba el imposible corazón de la máquina de Harvey Nube, el imposible corazón, pensaba a veces Fumou, de Bosque del Inde. Una rueda, dijo Retoño. Una rueda inclinada. Wow. Yo supongo, dijo Fumou, que tiene que funcionar por electricidad. Debajo del piso, si levantas esa tapa, hay un motor eléctrico grande y viejo. Solo que... ¿Qué? Bueno, que está con lo de atrás para adelante. Está ahí, con lo de atrás para adelante, y no por equivocación. Retoño observó, pensativo, la disposición del aparato. Bueno, dijo, tal vez esto hace andar a esto, y esto a esto, y esto a esto. Una buena teoría, dijo Fumou, solo que has vuelto al punto de partida. Todo hace funcionar a todo lo demás. Cada cosa tomando fuerzas de las otras. Bueno, dijo Retoño. Si marchara a suficiente velocidad. Si funcionara con suficiente regularidad. Veloz, irregular, y pesado era sin duda. Fumou reflexionó, pero sus ideas se atascaban en una paradoja. Si esto hacía andar a aquello, como era evidente que debiera hacerlo. Y aquello hacía funcionar a esto, lo cual no parecía en modo alguno irracional. Y si esto y aquello dotaban de energía a aquello y a esto. Casi la veía, articulada, ensamblada y accionada. Las frases legibles a la vez hacia atrás y adelante. Y por un momento apenas no pudo pensar por qué era imposible. Salvo que el mundo es como es y no de otra manera. Y si la velocidad fuera disminuyendo, dijo Retoño. Tú podrías subir aquí de vez en cuando y darle un empujoncito. Fumou se echó a reír. ¿Y si te encomendáramos a ti ese trabajito? Dijo. A ti. Replicó Retoño. Un empujón, pensó Fumou, un empujoncito constante de algo o de alguien. Un algo o alguien, lo que fuese, que no podía ser Fumou. Fumou, él no tenía las fuerzas para hacerlo. Él necesitaría inducir, como quiera, al universo entero apartar por un momento la mirada de sí mismo y su interminable tarea. Y extender un dedo inmenso para tocar estas ruedas, estos engranajes. Y Fumou no tenía motivos para suponer que esa gracia especial le fuera concedida. A él, o a Harvey Nube, y griega ni siquiera a Bosque de Linde. Dijo. Bueno, sea como sea. De vuelta al trabajo. Empujó con suavidad la plomiza esfera de Saturno, y ésta empezó a andar, tic-tac, unos pocos grados, y tras de ella todas las otras piezas, ruedas, engranajes, varillas, esferas, empezaron a moverse. Caravanas. Aunque tal vez, dijo Ariel Alcopéndola, tal vez no haya una guerra. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó, tras un momento de perplejidad, el emperador Federico Barbarroja. Quiero decir, respondió Alcopéndola, que quizá lo que a nosotros nos parece una guerra no sea realmente una guerra. Quiero decir que quizá, después de todo, no haya una guerra. No sea ridícula, dijo el presidente. Claro que hay una guerra. Que nosotros estamos ganando. Arrellanado en un amplio sillón, el emperador tenía la barbilla apoyada sobre el pecho. Alcopéndola, sentada al piano, un piano que ocupaba buena parte de la otra mitad del salón, y cuyo encordado había hecho modificar para obtener de él cuartos de tono, se complacía en tocar melodías plañideras de himnos antiguos armonizados de acuerdo con un sistema de su propia invención, que en el piano alterado sonaban extraña, dulcemente discordantes. Ponían triste al tirano. Afuera estaba nevando. No quiero decir, dijo Alcopéndola, que usted no tenga enemigos. Claro que los tiene. Yo me referí a la otra, a la larga, la guerra grande. Puede que no sea una guerra. El club bullicio de Brick, pesca y tiro, aunque desenmascarado, los rostros tensos, fríos de sus miembros, sus abrigos oscuros aparecían en todos los periódicos, no había caído en la celada, como Alcopéndola había sabido que no lo harían, con tanta facilidad. Sus recursos eran grandes. A cualesquiera cargos que se les imputaba en ellos tenían contracargos para denunciar. Y contaban con el mejor asesoramiento legal. No obstante, no habían prestado oídos al Copéndola cuando les advirtió que ello podía ocurrir, su papel en la historia había finalizado. La lucha no hacía más que postergar un desenlace, que jamás había estado en duda. El dinero se amontonaba en los meandros de la causa, y explotaba a veces como bombas, causando inesperados cambios de fortuna a los miembros. Pero esos respiros momentáneos nunca parecían dar al club tiempo suficiente para recobrarse. Peddy, Smile Donham, Ruth, después de haber cobrado honorarios enormes de todas las partes, se retiraron de la defensa, en medio de misteriosas circunstancias y amargas recriminaciones. Poco tiempo después salieron a la luz grandes cantidades de documentos cuya procedencia hubiera sido inútil que intentasen negar. Hombres que tuvieron en tiempos poder y sangre fría podían verse en las pantallas de todos los televisores llorando lágrimas de frustración y desesperación, llevados al arrastro a los juzgados por alguaciles de guantes blancos o indiferentes policías de paisano. La conclusión de la historia no se divulgó a los cuatro vientos, porque las revelaciones más escandalosas tuvieron lugar en el invierno en que la red de comunicaciones, que durante casi 75 gloriosos años iluminara a la nación, como esas sartas de farolillos, que se cuelgan del árbol de navidad, fue bruscamente cortada en casi toda su extensión por el propio Eugen Blick, para impedir que pudiera caer en manos de sus enemigos. En otras partes, por sus enemigos, para impedir que cayera en poder del tirano. Esa guerra, la guerra de la gente contra la bestia, esa bestia que detentaba el poder y pincoteaba las instituciones de la democracia, y la del presidente emperador en contra de los intereses y a favor del pueblo, esa, era suficientemente real. La sangre derramada en ella era real. Las fisuras que sus golpes habían causado en la sociedad eran profundas. Sin embargo, si, dijo Alcopéndola, aquellos que hemos pensado que están en guerra contra los hombres vinieron aquí, a este nuevo mundo, por primera vez, aproximadamente en la misma época en que vinieron los europeos, es decir, más o menos en la misma época en que empezó a anunciarse el advenimiento de su segundo imperio, y si vinieron aquí por las mismas razones, en busca de libertad y espacio y nuevos horizontes. En ese caso, han de haber sufrido decepciones al igual que los hombres, amargas decepciones. Sí, dijo Barbarroja. Las selvas vírgenes en que se ocultaban gradualmente taladas, ciudades edificadas en las márgenes de los ríos y las orillas de los lagos, las montañas socavadas, y sin nada del antiguo respeto europeo por los espíritus de los bosques y los duendes y los gnomos. Sí. Y si en verdad son tan largos de vista como parecen serlo, ellos mismos han de haber previsto este desenlace, han de haberlo conocido tiempo atrás. Sí. Antes incluso de que la migración comenzara. En días tan remotos como los del primer reinado de vuestra majestad. Y puesto que pudieron preverlo, se prepararon para enfrentarlo. Fueron ellos quienes rogaron a aquel que custodia los años que le hiciera a usted dormir su largo sueño. Y afilaron sus armas. Y esperaron. Sí, dijo Barbarroja. Y ahora por fin, aunque muy reducidos en número, al cabo de siglos de paciente espera. Atacan. Salen de sus antiguas fortalezas. El dragón encadenado se agita en su sueño, y... Despierta. Ahora estaba en pie. Hojas de papel impresas por computadora, estrategias, planos, cálculos resbalaron al suelo desde sus rodillas. Y el trato pactado con usted, dijo Alcopéndola, que usted los ayudaría en esta empresa, que distraería la atención de la nación, la reduciría a fragmentos en guerra, muy a la manera de su antiguo imperio, ellos contaban con que usted cumpliría a la perfección ese papel, y que cuando resurgieran los antiguos bosques y marismas, cuando el tráfico dejara de existir, cuando de lo perdido ellos recuperasen lo necesario para satisfacerlos, el resto sería para usted, su imperio. Por siempre jamás, dijo Eugenblick, conmovido. Eso fue lo prometido. Magnífico, dijo Alcopéndola, pensativamente. Realmente magnífico. Golpeó el teclado. Algo que sonó como Jerusalén brotó bajo sus dedos cuajados de anillos. Solo que nada de eso es verdad, añadió. ¿Qué? Que nada de eso es verdad. Es falso, una mentira, no es la realidad. ¿Qué? No es, ante todo, suficientemente extraño. Tocó un acorde chirriante, hizo una mueca, y probó otra vez, de otra manera. No, yo creo que lo que está aconteciendo es algo totalmente distinto, una mutación, un cambio general que nadie ha decidido, nadie. Pensó en la cúpula de la terminal, en el zodíaco invertido, y en como ella en un tiempo, había achacado ese error al emperador, que ahora tenía delante de ella. Qué absurdo. Y sin embargo. Algo, dijo, algo así como barajar, mezclados, dos mazos de cartas. Hablando de cartas. Dijo él. O cortar un mazo, prosiguió ella, haciendo oídos sordos a su interrupción. Usted sabe, como lo hacen a veces los niños pequeños, cuando tratan de barajarlas y ponen una mitad del mazo del revés. Y ahí las tiene, barajadas, figuras y dorsos mezclados inextricablemente. Yo quiero mis cartas, dijo él. Yo no las tengo. Usted sabe dónde están. Sí. Y si usted debiera tenerlas, las tendría. Necesito el consejo de esas cartas. Lo necesito. Los que tienen las cartas, dijo Alcopéndola, prepararon el camino para todo esto, para su victoria tal cual eso será, también lo mejor que como hubiera podido hacerlo usted mismo. Mucho tiempo antes de que usted apareciera, ellos eran ya la quinta columna de ese ejército. Tocó un acorde, agridulce, ácido como una limonada. Me pregunto, prosiguió, si tendrán remordimientos, si se sentirán desleales o traidores hacia los de su misma especie. O si alguna vez supieron que estaban tomando partido en contra de los hombres. No sé por qué dice usted que no hay ninguna guerra, dijo el presidente, y luego habla de esa forma. No una guerra, dijo Alcopéndola, sino algo parecido a una guerra. Algo así como un tornado, tal vez, sí, como el avance inminente de un sistema meteórico que altera el mundo de calor a frío, de gris a azul, de primavera a invierno. O una colisión, misterio un coniunctionis, pero, ¿de qué con qué? O bien, añadió, una idea que acababa de ocurrírsele, algo así como dos caravanas, dos caravanas que, provenientes de distintos lugares, y encaminándose a otros también distintos y distantes entre sí, se encuentran delante de una puerta única y juntas entran por ella, mezclándose a empellones, durante un tiempo una sola caravana, y luego la salida separándose nuevamente para seguir cada una su camino, aunque quizá con uno que otro caravanero trocado, uno o dos alforjas robadas, algún beso intercambiado. ¿De qué está hablando usted? Dijo Barbarroja. Alcopendo la hizo girar su taburete, y se volvió hacia él. La cuestión, dijo, es a qué reino exactamente ha venido usted a ayudar. Al mío. Sí. Los chinos, usted sabe, creen que en lo profundo de cada uno de nosotros, no más grande que la yema de su dedo pulgar, se encuentra el jardín de los inmortales, el gran valle en el que todos somos para siempre rey. Él se volvió hacia ella, súbitamente furioso. ¿Qué está diciendo? Lo sé, dijo ella, sonriendo. Sería una espantosa humillación, que acabase usted gobernando, no a la república que se enamoró de usted, sino a un país muy distinto de ella. No. Un país muy pequeño. Quiero esas cartas, dijo él. No puede tenerlas. Ni las tengo ni si las tuviera podría darlas. Usted las conseguirá para mí. No lo haré. ¿Qué le parecería, dijo Barbarroja, si le sacara el secreto por la fuerza? Yo tengo poder, usted lo sabe. Poder. ¿Me está usted amenazando? Podría. Podría hacerle asesinar. Secretamente. Sin que nadie lo supiera. No, dijo Alcopéndola con calma. Hacerme asesinar no. Eso usted no lo hará. El tirano se echó a reír, con un fulgor siniestro en las pupilas. ¿Qué no? ¿Eso piensa usted? Oh, no, usted piensa que no. Yo sé que no, dijo Alcopéndola. Y por una razón extraña que usted nunca podría adivinar. He escondido mi alma. ¿Qué? ¿Qué he escondido mi alma? Un truco viejo, que cualquier hechicera de aldea sabe practicar. Y práctico, además, uno nunca sabe cuándo aquellos a quienes sirve tomarán las cosas a mal y se volverán contra una. ¿Escondido? ¿Dónde? ¿Cómo? Escondido, sí. En otra parte. Exactamente dónde, o en qué, claro está que no se lo voy a decir. Pero ya ve usted que, a menos que lo sepa, de nada le valdrá que intente hacerme asesinar. Tortura, los ojos del tirano se achicaron. Tortura. Sí. Alcopéndola se levantó del taburete. Estaba harta de esa discusión. Sí, la tortura podría dar resultado. Pero yo ahora le doy las buenas noches. Tengo muchas cosas que hacer. Al llegar a la puerta se volvió y lo vio, de pie, como petrificado en su postura, los ojos clavados en ella pero sin verla. ¿Habría oído, o comprendido, algo de lo que ella había tratado de decirle? Una idea la asaltó, un pensamiento extraño y terrible, y por un instante se quedó allí, inmóvil, mirándolo como era ella, como si intentaran uno y otro recordar dónde, o si se habían encontrado antes alguna vez. Y entonces, alarmada, dijo. Buenas noches, vuestra majestad. Y salió, dejándolo solo. Terranova. Más tarde, esa noche, el episodio de la muerte de la señora Macrinolsen, un mundo en otra parte, pudo verse en la capital. En otras partes del país la hora de exhibición era variable, en muchos había dejado de ser un drama para las horas del día, y se pasaba a menudo en los espacios de trasnoche. Pero irradiarse, se irradiaba, por canal o por cable o, donde ello no era posible, donde las líneas habían sido cortadas o la transmisión prohibida, introducido ilegalmente en pequeñas estaciones locales, o copiado y transportado por tierra, a mano, a transmisoras clandestinas, las preciosas cintas titilando en pueblecitos nevados y distantes. Un caminante que deambulara esa noche por la única calle de uno de aquellos poblados vislumbraría su resplandor azuloso en cada sala de estar. Y podría ver, en una casa, a la señora Macrinolsen transportada a su lecho de enferma. En la vecina, a sus hijos reunidos en torno de ella. Escuchar, en la siguiente, sus palabras postreras. Y en la última, antes de que el poblado terminase y comenzara la pradera silenciosa, ver a la anciana ya muerta. En la capital, también el presidente emperador miraba el episodio, empañados los ojos ceñudos y aquilinos aunque de un suave color castaño. Nunca desearéis, desear es fatal. Una nube de piedad, de autoconmiseración, lo envolvió y, como suelen hacerlo las nubes, adoptó una forma, la forma del rostro altivo, socarrón e implacable de Ariel Alcopéndola. ¿Por qué yo? Se preguntó, alzando las manos como para mostrar las cadenas. ¿Qué había hecho él para que sellaran con él ese pacto abominable? Él había sido serio y trabajador, le había escrito al papa algunas cartas tajantes, había casado bien a sus hijos. Poca cosa más. ¿Por qué su nieto, Federico II, no habría sido un conductor? ¿Por qué no él? ¿Acaso no se había contado sobre él la misma historia, que no estaba muerto sino sólo dormido, y que despertaría para guiar a su pueblo a la victoria? Pero aquella era sólo una leyenda. No, el que estaba aquí era él, él era quien tendría que sufrirlo, por insufrible que pareciera. Un rey en el país de las hadas, el destino de Arturo. Podía ser esa la verdad. Un reino no más grande que la yema de su dedo pulgar, su reino orterrenal tan sólo viento, el viento de su tránsito de aquí a allá, de un sueño a otro sueño. No, el presidente emperador irquió el torso. Si hasta entonces no había habido una guerra, o sólo una guerra ficticia, ese tiempo había pasado. Él lucharía. Él los obligaría a cumplir al pie de la letra las promesas, que le hicieran hacia tanto tiempo. Durante 800 años él había dormido, combatiendo con sueños, sitiando sueños, conquistando soñadas tierras santas, ciñendo coronas soñadas. Durante 800 años había codiciado el mundo, el mundo real, ese mundo que sólo podía intuir pero no ver más allá de todos los evanescentes reinos de los sueños. Alcopéndola podía tener razón, tal vez ellos nunca habían tenido esa intención. Bien podía ser, claro que podía, o sí, ahora empezaba a ver todo muy claro, que ella estuviese confabulada con ellos desde el comienzo mismo con el sólo fin de engañarlo. Casi le daba risa, una risa horripilante, pensar que en un tiempo no sólo le había creído, sino hasta se había respaldado en ella. Nunca más. Él iba a luchar. ¿Por cualquier medio, obtendría de ella esas cartas? Sí, aunque ella desatara contra él sus terribles poderes, él las conseguiría. A solas, sin ayuda de nadie, él lucharía, lucharía por conquistar su grandiosa, sombría y nevada Terranova. Solo esperad, dijo, agonizante, la señora Macrinols. Solo esperad con paciencia. El caminante solitario. ¿Refugiado? Vendedor. ¿Espía policíaco? Pasó por la última casa del poblado y echó a andar por la desierta carretera. Atrás, en las casas, uno a uno, los ojos azulosos de los televisores se cerraron. Un programa de noticias había comenzado, pero ya no había más noticias. Ellos se iban a dormir. La noche era larga. Soñaban con una vida que no era la suya, una vida que pudiera llenar la suya, con una familia en otra parte, y una casa que la tierra lobrega pudiera una vez más transformar en un mundo. En la capital nevaba aún. La nieve que blanqueaba la noche, desdibujando las siluetas de los monumentos, que se divisaban a la distancia a través de los ventanales de parte luz del presidente, se amontonaba a los pies de los héroes, obstruía las entradas de los garajes subterráneos. En algún lugar un automóvil atascado gemía rítmica inútilmente intentando escapar de una luz. Barba Roja lloraba. A punto de acabar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Fumou. ¿Qué es eso de a punto de acabar? Quiero decir que creo que está a punto de acabar, dijo Alice. No ha acabado, todavía no. Solo a punto. Se habían acostado temprano, lo hacían a menudo en estos tiempos, ya que la gran cama con su alta pila de mantas y calientapies era el único lugar de la casa donde podían sentirse realmente abrigados. Fumou usaba un gorro de dormir, las corrientes eran las corrientes, y nadie al fin y al cabo podía ver lo ridículo que quedaba. Y conversaban. Muchos enredos personales fueron desemarañados durante esas noches largas, o demostraron ser, en todo caso, desemarañables, lo cual, Fumou suponía, era más o menos la misma cosa. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Dijo Fumou, dándose vuelta y levantando como sobre una gran ola a los gatos embarcados a los pies de la cama. Bueno, por Dios, dijo Alice, ¿ha sido bastante largo? ¿No te parece? Él la miró, miró su rostro pálido, sus cabellos casi blancos apenas discernibles en la oscuridad contra la funda blanca de la almohada. ¿Cómo tenía siempre ella a flor de labios esas no respuestas, esas explicaciones que soltaba con un tono tal de consecuencia lógica y que no explicaban nada, o lo mismo que nada? Era algo que a él nunca dejaba de asombrarlo. No es eso lo que quise decir, exactamente. Supongo que lo que quise decir es que como sabes tú que está a punto de acabar. Lo que sea. Yo no estoy segura, dijo ella, después de una larga pausa. Solo que al fin y al cabo me está pasando a mí, en todo caso en parte, y yo me siento a punto de acabar, en cierta forma, y... No digas eso, dijo él. No se te ocurra, ni en broma. No, dijo ella. Yo no hablaba de morir. ¿Fue eso lo que tú pensaste? ¿Era eso? Sí. Él ahora veía que no había entendido absolutamente nada, y se dio vuelta otra vez. Bueno, al diablo, dijo. La verdad es que nunca tuvo nada que ver conmigo. Uy, uy, dijo ella, y se le acercó un poco más y le pasó un brazo alrededor. Uy, Fumou, no seas así. Levantó las rodillas detrás de las de él, y quedaron juntos los dos como una doble S. ¿De qué forma? Durante un rato Alice permaneció callada. Luego, es solo un cuento, dijo, y los cuentos tienen siempre un comienzo, una trama y un final. ¿Cómo y cuándo empezó? Yo no lo sé, pero sé que por la mitad. ¿Qué ocurrió por la mitad? Tú estabas en él. ¿Qué ocurrió? Apareciste tú. Él oprimió contra su cuerpo la mano familiar de Alice. ¿Y qué hay del final? Dijo. Bueno, de eso se trata, dijo ella. Del final. A prisa, antes que esa cosa enorme, esa oscura amenaza que creía entrever en sus palabras, se apoderase solapadamente de él, Fumou dijo. No, 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 no. En la vida no existen esos finales, Alice. Ni tampoco hay comienzos. Todo acontece en la mitad. Como en la telenovela de Oberon. Como en la historia. Una cosa después de otra, siempre es así. Los cuentos siempre tienen un final. Bueno, eso es lo que dices tú, eso dices tú, pero... Y la casa, dijo ella. La casa. ¿Qué pasa con ella? ¿No podría también ella tener un final? Se diría que lo va a tener, y no dentro de mucho. ¿Y si lo tuviera? No, solo seguirá envejeciendo. Se caerá de vieja. Fumou pensó en las paredes resquebrajadas, en los cuartos vacíos, en las filtraciones de agua en los cimientos, en los postigos despintados y cada vez más combados, en cómo se iba pudriendo la mampostería, en las termitas. Bueno, pero ella no tiene ninguna culpa, dijo. No, claro que no. Electricidad, eso es lo que necesitaría tener. En cantidad. Fue construida para que la tuviese. Bombas. Agua caliente en las tuberías, agua caliente en los calefactores. Luces. Ventiladores. Las cosas se resecan y se resquebrajan porque no hay calor, porque no hay electricidad, y... ¿Y de Rasel Eingenbleed quién, te parece a ti, tiene la culpa? Por un instante, solo un instante, Fumau se permitió sentir que el cuento se cerraba alrededor de él, alrededor de todos ellos, alrededor de todo lo existente. Oh, qué ocurrencia, dijo, un conjuro tan solo para exorcizar la idea, pero la idea persistió. Un cuento, una broma monstruosa se diría, más bien, el tirano instalado al cabo de sabe Dios cuántos años de preparativos y de derramamiento de sangre, de divisiones e inmensos sufrimientos, y todo ello tan solo para privar a una casa vieja de lo que necesitaba para seguir viviendo, para que el final de un cuento intrincado, que coincidía con el final de la casona, se pudiera producir o quizá tan solo apresurar, y él heredando esa casa, tal vez desde el principio atraído hacia ella con el señuelo del amor solo para que con el tiempo pudiese heredarla, y heredarla tan solo para que, pese a todos sus esfuerzos, las herramientas y utensilios nunca lejos de sus manos inhábiles, todo para nada pudiera presidir, tal vez a causa, incluso, de alguna torpeza o estupidez, que él bien pudo haber cometido, su disolución, y esa disolución, a su vez, traer consigo, bueno, y entonces, dijo, si no pudiéramos seguir viviendo aquí, Alice no le contestó, pero su mano buscó la de él y la retuvo, diáspora, eso pudo leer él en el tacto de su mano, no, tal vez ellos pudiesen, sí, imaginar una cosa así, aunque como, si siempre había sido más la casa de ellos que la suya, tal vez Alice podía, o Sophie, o las chicas, imaginar un imposible destino imaginario, un lugar tan lejano, pero él no, él no podía, él recordaba una noche fría, años atrás, y una promesa, la primera noche que Alice y él se habían acostado en la misma cama, arropados hasta la barbilla, con los cuerpos muy juntos y formando una doble S, la noche en que él había comprendido que para ir a donde ella fuese, para no quedarse solo, tendría que reencontrar dentro de sí un deseo infantil de creer que nunca había ejercitado, incluso ya en ese entonces en desuso desde hacía mucho tiempo, y que tampoco ahora estaba más dispuesto que antes a ejercitar, tú te irías, pregunto, pienso que sí, ¿cuándo? cuando sepa dónde se supone que tengo que ir, se apretó contra él, como disculpándose, cuando sea, silencio, Fumu sentía en el cuello el cosquilleo acariciador de su respiración, no pronto, tal vez, restregó la mejilla contra el hombro de Fumu, e irme, tal vez no, irme irme, quiero decir, tal vez nunca, pero eso lo decía solo para tranquilizarlo, él sabía eso, al fin y al cabo, él nunca había sido nada más que un personaje secundario en ese destino, y siempre había supuesto que, de una u otra manera, quedaría al margen, no obstante, ese sí no había quedado en suspenso durante tanto tiempo, sin que le causara a él ningún dolor, que, aunque sin olvidarlo nunca del todo, había optado por ignorarlo, y hasta se había permitido algunas veces creer que él, gracias a su bondad y su paciencia, y su fidelidad lo había alejado para siempre, pero no, estaba allí, y con toda la dulzura de que era capaz, aunque de manera inequívoca, ella se lo estaba diciendo, claro, dijo él, claro, clarísimo, esa palabra era una clave para ellos, y significaba, no he entendido nada, absolutamente nada, pero mi capacidad de comprensión, ha llegado al límite, y en todo caso confío en ti hasta ese extremo, así que hablemos de otra cosa, pero, claro, dijo de nuevo, pero esta vez con otro significado, porque acababa de percatarse de que había una forma, una forma imposible, inaccesible, pero la única existente para luchar contra eso, luchar, sí, y que él tendría, como quiera, que encontrar esa forma, ahora, esta casa era su casa, suya, sí, maldeción, y él tendría que mantenerla viva, de eso se trataba, porque si la casa vivía, si podía vivir, tal vez el cuento no podría acabarse, o sí, nadie necesitaría irse, quizá nadie pudiera irse, ¿qué sabía él de todo eso? si la casa siguiera en pie, si hubiera alguna forma de detener o revertir su decadencia, eso era lo que él tendría que hacer, y la mera fuerza no bastaría, no su fuerza, en todo caso, se necesitaría inteligencia, algo habría que pensar, un pensamiento enorme, lo sentía él, naciendo ya desde lo más profundo de su ser, o era sólo una esperanza ciega, se necesitaría coraje y decisión, y una tenacidad inflexible como la de la muerte, pero esa era la forma, la única forma, el acceso de energía y resolución lo agitó en la cama, haciendo revolotear la borla de su gorro de dormir, claro, Alice, claro, volvió a decir, y la besó una vez con fervor, suya también ella, y otra vez, con firmeza, mientras Alice se reía y lo abrazaba, ignorando, pensó, lo que él acababa de resolver, que se consagraría con alma y vida la tarea subvertirla, y ella lo besó a su vez, ¿cómo podía ser?, preguntaba la en Alice mientras se besaban, que el decirle esas cosas al esposo que amaba, en una noche como ésta, la más obscura del año, no la llenara de tristeza sino por el contrario de alegría, de una esperanzada felicidad, el final, tener el final del cuento significaba para ella tener todo el cuento para siempre, sin que le faltase nada, entero al fin y sin fisuras, con seguridad fumo uno podía quedar fuera de él, no ahora que se había imbricado en su trama tan profundamente, sería bueno, tan bueno tenerlo todo de una vez, del principio al fin, como una larga, larguísima labor que se ha ido ejecutando de a poquito, con la esperanza y la fe de que la última puntada, el último tirón de las hebras, el remate y el nudo final, le otorgaran repentinamente todo su sentido, que alivio, todavía no, aún no del todo, pero ahora, en este invierno, Alice podía al fin creer, ya sin reservas, que lo tendría, tan próxima se sentía ya, o quizá, le dijo a fumo, que por un instante había distraído de ella su atención, quizá solo comienza, fumo gruñó, sacudiendo la cabeza, y ella se rió y se estrechó contra él, cuando en la cama cesó la conversación, la niña que desde hacía un rato había estado escuchándolos y observando como se agitaban las mantas, se dio vuelta para salir de la alcoba, descalza, había entrado sin hacer ruido por la puerta, que siempre dejaban abierta para que los gatos pudieran ir y venir, y allí, oculta entre las sombras, había permanecido, observando y escuchando con una sonrisita en los labios, dado que una cadena montañosa de mantas y edredones se alzaba entre sus cabezas, y el resto de la habitación, Alice y fumo uno la habían visto, y los gatos olvidadizos, que habían abierto grandes los ojos cuando entró, habían vuelto a dormir sus sueñecitos entrecortados, por un momento la niña se detuvo en la puerta, porque la cama estaba haciendo ruidos otra vez, pero como de estos no podía sacar nada en limpio, eran meros susurros, no palabras, salió al corredor, salvo el difuso resplandor de la nieve, que se filtraba a través de la ventana del fondo, no había allí ninguna luz, y la niña avanzó lentamente, como una ciega, a pasitos cortos y silenciosos, con los brazos extendidos entre las puertas cerradas, a medida que avanzaba, consideraba cada puerta inexpresiva y reflexionaba un instante, pero en cada una meneaba la rubia cabeza, hasta que al fin, al dar vuelta un recodo, llegó a una bovedada, y entonces sonrió, y con sus manos giró el pomo de cristal, y la abrió de un empujón, Capítulo 2, hacer hincapié en la estupidez de la ficción, en la absurda irrealidad de las conductas, en la confusión de los nombres y costumbres de épocas diferentes, y en la imposibilidad de los acontecimientos bajo cualquier sistema de vida, era criticar inútilmente la imbecilidad irremediable, errores demasiado evidentes, y por añadidura demasiado groseros. Johnson, a propósito de Simline. También Sophie se había acostado temprano, y no para dormir. Con un cardigan sobre la vieja mañanita estampada de su camisón, acurrucada en la cama al lado de la vela instalada sobre la mesa de noche, solo dos dedos dejaba asomar por encima de las mantas, para mantener abiertas las páginas del segundo volumen de una antigua novela en tres. Cuando la vela empezó a extinguirse, sacó otra del cajón de la mesilla, la encendió en la primera y la insertó en el candelero. Lejos, lejos estaba aún la boda final, apenas acababan de guardar en el viejo arco en el testamento secreto. La hija del obispo pensaba en el baile. La puerta se abrió, y una niñita entró en la alcoba de Sophie. ¡Qué sorpresa! Llevaba un vestidito azul, sin mangas ni cinturón. Dando un pasito hacia el interior, con la mano todavía en el pomo, y la sonrisa de una niña que tiene un secreto, un secreto fabuloso que ignora si alegrará o enfadará a la persona adulta que tiene ante ella. Esperó un momento, en el quicio, vagamente iluminada por la vela, la barbilla recogida sobre el pecho, los ojos alzados hacia una Sophie petrificada de asombro en su cama. Al fin dijo. ¡Hola, Sophie! Era igualita como Sophie había imaginado que sería la edad, que habría tenido en la época en que Sophie cesó de poder imaginarla. La llama de la vela, al temblar en la corriente que soplaba por la puerta abierta, proyectaba sombras misteriosas sobre la niña, y un terror y una sensación de extrañeza, que jamás había experimentado o sobrecogió a Sophie por un momento. Pero no, este no era un fantasma. Sophie podía estar segura de ello por la forma en que la niña, después de entrar, se había dado vuelta para empujar la puerta y cerrarla. Ningún fantasma hubiera hecho eso. Despacito, con las manos enlazadas en la espalda, con su secreto en su sonrisa, se acercó a la cama. Le dijo a Sophie. ¿Puedes adivinar mi nombre? Que la niña hablase era, por alguna razón, más difícil de aceptar para Sophie que el hecho de que estuviese allí. Y Sophie supo por primera vez lo que era no creer a sus oídos, ellos le decían que la niña había hablado, pero Sophie no lo creía, y no podía imaginarse respondiéndole. Hubiera sido como hablar con una parte de ella misma, una parte que repentina e inexplicablemente se hubiera separado de ella y vuelto para enfrentarla, e interrogarla. La niña soltó una risita. Se estaba divirtiendo. No puedes, dijo. ¿Quieres que te dé una pista? Una pista. No era un fantasma, y no era un sueño, porque Sophie estaba despierta. No era su hija, ciertamente, porque su hija le había sido robada hacía más de 25 años, y esta era una niña. Sin embargo, Sophie sabía su nombre, por supuesto. Levantó las manos hasta su cara, y por entre los dedos dijo y murmuró, Laila. Laila pareció un poco decepcionada. Sí, dijo. ¿Cómo lo sabías? Sophie se rió y ossoyozó o las dos cosas a la vez. Laila, dijo. Laila se rió, e intentó trepar a la cama con su madre, y Sophie tuvo que ayudarla a subir. Tomó el brazo de Laila, titubeando, temiendo que acaso sentiría el tacto de su propia mano, y de ser así. ¿Entonces? ¿Qué? Pero Laila era carne, carne joven, era la muñeca de una niña a lo que sus dedos rodeaban, levantó el peso real y sólido de Laila con su fuerza, y la rodilla de Laila hundió el colchón y lo hizo rebotar, y cada uno de los sentidos de Sophie tuvo ahora la certeza de que Laila estaba allí, delante de ella. Bueno, dijo Laila, apartándose de un monotazo los cabellos dorados de los ojos. No estás sorprendida. Observó el rostro acongojado de su madre. No me dices hola ni me besas ni nada. Laila, dijo Sophie otra vez, sólo eso pudo decir, porque durante tantos, tantísimos años había habido un pensamiento prohibido para ella, una escena inimaginable, ésta, que ahora, de improviso, la encontraba desarmada, y el momento y la niña eran tan exactamente iguales a como Sophie los habría imaginado, si se hubiese permitido imaginarlos. Pero no, Sophie no se lo había permitido, y por ello la tomaba ahora desprevenida e inerme. Tú dices, dijo Laila, apuntando a Sophie, no le había sido fácil memorizar todo el parlamento, y era preciso que le saliera bien, tú dices, hola, Laila, qué sorpresa, porque no me has visto desde cuando yo era un bebé. Y entonces yo digo, he venido de muy lejos, para decirte esto y aquello, y tú me escuchas, pero primero, antes de esa parte, tú dices cuánto me has echado de menos desde que me robaron, y entonces nos abrazamos. Abrió los brazos, adoptando una expresión de dicha radiante, para atraer a Sophie. Y qué otra cosa podía hacer Sophie sin abrir los brazos también ella, aunque lenta, tentativamente, no con miedo sino con la profunda timidez, que se siente ante lo inverosímil, y tomar en ellos a Laila. Tú dices, qué sorpresa, le susurró Laila al oído. A nieve olía Laila, a ella misma y a tierra. Qué sorpresa, empezó a decir Sophie, pero no pudo continuar, porque un nudo de lágrimas de dolor y desconcierto le subía la garganta detrás de las palabras, trayendo consigo todo cuanto durante aquellos largos años le fuera negado y ella misma se había negado. Sophie lloraba, y Laila, ahora ella sorprendida, intentó apartarse, pero Sophie la retuvo, y entonces Laila, para reconfortarla, le palmeó suavemente la espalda. Sí, le dijo a su madre, he vuelto. He venido de muy lejos, de muy, muy lejos. Desde allá, caminando. Tal vez viniera, sí, de muy, muy lejos, en todo caso recordaba que eso era lo que tenía que decir. No recordaba, sin embargo, haber hecho una larga caminata, o se había despertado después de haber caminado en sueños casi hasta el final, o de lo contrario, había sido realmente muy corta. Caminando en sueños. Preguntó Sophie. ¿He estado durmiendo? Sí, dijo Laila. Tanto tiempo. Yo no sabía que había estado durmiendo tanto tiempo. Más tiempo que los osos. Oh, he estado durmiendo desde cierto día, desde el día en que te desperté. ¿Lo recuerdas? No, dijo Sophie. Aquel día, dijo Laila, el día en que te robé el sueño. Yo te grité. Despierta. Y te tiré del pelo. Tú me robaste el sueño. Porque yo lo necesitaba, perdóname, dijo Laila alegremente. Ese día. Dijo Sophie, mientras pensaba. Qué raro ser tan vieja y estar tan llena de cosas, y tener tu vida dada vuelta, como puede tenerla un niño. Ese día. Y ella había dormido desde entonces. Desde entonces, dijo Laila. Y luego vine aquí. Aquí, dijo Sophie. ¿De dónde? De allá. Del sueño. O en todo caso. En todo caso, se había despertado del sueño más largo del mundo, que olvidó por completo tan pronto como se despertó, para encontrarse andando, al anochecer, por un camino oscuro, con campos silenciosos cubiertos de nieve a cada lado, y en derredor un cielo frío y plácido rosa y azul, y una misión para la cual había sido preparada antes de dormirse, y que su largo sueño no había olvidado, por realizar. Todo aquello era bastante claro y a Laila no la sorprendió, más de una vez, mientras crecía, se había encontrado de improviso en circunstancias extrañas, pasando de un encantamiento a otro como un niño a quien levantan dormido de su cama para llevarlo a una celebración, y se despierta, y parpadea y mira en derredor con sorpresa, pero aceptándolo todo porque lo sostiene en manos familiares. Sus pies se habían deslizado, pues, uno detrás de otro, había visto un cuervo y, cuando trepaba por una colina, vio morir los últimos resplandores de un sol escarlate y trocarse en malva al rosa del cielo, y la nieve teñirse de azul, y sólo después, cuando descendía, se le ocurrió preguntarse dónde estaba, y cuánto más tendría aún que andar. Al pie de la colina, entre pequeños y frondosos siempre verdes, se alzaba una casita desde cuyas ventanas brillaba en el anochecer la llama amarilla de las lámparas. Cuando llegó a ella Laila empujó el portoncito blanco de la cerca de esta casa, una campanilla tintineó dentro de la casa mientras se vería, y echó a andar por el senderito que subía hasta el porche. Por encima del césped cubierto de nieve, asomó, como lo había estado haciendo durante años y años, la cabeza de un homo, el alto bonete duplicado por otro bonete de nieve. Los juníperos, dijo Sophie. ¿Qué? La casa de los juníperos, dijo Sophie. Su chalecito. Allí vivía una mujer vieja, viejísima, la más vieja, excepto la señora Soutomont y sus hijas, que Laila había visto jamás. Abrió la puerta, levantó en alto la lámpara, y con una vocecita cascada preguntó, amigo o enemigo. Oh, santo cielo, porque lo que vieron sus ojos fue una niña casi desnuda, descalza y sin sombrero, allí, delante de ella, sobre la nieve del portal. Margaret Junípero no hizo ninguna tontería, abrió la puerta para que Laila pudiese entrar, si eso quería, y al cabo de un momento Laila decidió que entraría, y entró y avanzó por el minúsculo pasillo a través de la alfombra raída y dejó atrás la repisa de las chucherías, largo tiempo sin desempolvar, pues Mark temía romper los objetos con sus viejas manos, y de todas maneras tampoco podía ahora ver el polvo, y por la puerta abovedada pasó a la salita, donde, en la estufa, chisporroteaba el fuego. Mark la seguía con la lámpara, pero al llegar al dintel titubeó, no estaba segura de querer entrar. Vio que la niña se sentaba en el sillón de arce que fuera de Jeff, y apoyaba las manos en los brazos que parecían remos, como si le gustaran o la divirtieran. Luego miró a Mark. ¿Puede usted decirme, preguntó, si voy bien por este camino a Bosque del Inde? Sí, respondió Mark, sin sorprenderse, como quiera, de que la niña le hiciera esa pregunta. Oh, dijo Laila. Tengo que llevar un mensaje a ese lugar. Levantó las manos y los pies hacia la estufa, aunque no porque pareciera sentir frío, y tampoco eso sorprendió a Mark. ¿Cuánto falta aún para llegar? ¿Horas? Dijo Mark. Oh. ¿Cuántas? Yo nunca caminé hasta allí, dijo Mark. Oh. Bueno, soy buena caminadora. Se levantó de un salto y señaló, interrogativamente, en una dirección, y Mark meneó la cabeza, no, y Laila se rió y señaló en la dirección opuesta. Mark asintió, sí. Se hizo a un lado para que la niña pudiera salir, y la siguió hasta la puerta. Gracias, dijo Laila, su mano ya en el picaporte. De un cacharro que había junto a la puerta, donde guardaba los billetes de dólar y los caramelos surtidos con que pagaba a los muchachos, que le barrían la nieve de la entrada, y le cortaban la leña, Mark sacó un gran bombón de chocolate, y se lo ofreció a Laila. La niña lo cogió con una sonrisa, e, hirguiéndose sobre las puntas de los pies, besó la vieja mejilla de Mark. Acto seguido salió de la casa, bajó por el sendero y enfiló hacia Bosque de Linde sin volver la cabeza. Mark, desde la puerta, la observaba, con la extraña y creciente sensación de que sólo para esta pequeñísima visita había vivido ella toda su larga existencia, de que esta casita a la vera del camino, esta lámpara que sostenía en la mano y toda la cadena de acontecimientos, que condujera a esta circunstancia, habían tenido siempre y por única razón de ser esta visita. Y también Laila, mientras caminaba deprisa, recordaba en ese instante que visitar esa casa era, por supuesto, una de las cosas que ella tenía que hacer, así como decirle a la viejecita las cosas, que le había dicho, fue el sabor del chocolate lo que se lo trajo a la memoria, y que al anochecer del día siguiente, un anochecer tan azul y sereno como este, o quizá más sereno, en los cinco poblados que formaban una estrella pentacular alrededor de Bosque de Linde, todo el mundo sabría que Mark Junipero, había tenido una visita. Pero, dijo Sophie, caminando, no puedes haber llegado aquí desde el anochecer. Soy buena caminadora, dijo Laila. O tal vez tomé un atajo. Fuera cual fuese el camino que tomara, había tenido que cruzar un lago escarchado y una isla, la custra rielando en él a la luz de las estrellas, donde se alzaba un pequeño cenador de pilares, o quizá fueran solo figuras de nieve, que sugerían un lugar así, y a través de los bosques, despertando a un paro carbonero, pasado por un edificio, una especie de castillejo, como azucarado de nieve. El pabellón de verano, dijo Sophie. Un edificio que Laila había visto antes, hacía mucho tiempo, en otra estación. Se aproximó a él a través de los que antaño fueran los macizos de flores, que bordeaban el césped, ahora un espeso matorral, del que solo emergían por encima de la nieve los altos tallos secos del gordolobo y la malvaloca. La osa menta gris de una reposera de lona yacía en el patio. Al verla allí, Laila pensó, había algún mensaje, algún consuelo que traer a este lugar. Estuvo allí un momento, contemplando los despojos de la silla, y la casa acurrucada, sin rastros de pisadas en la nieve, que subía hasta la puerta, a medias atascada por la nieve, una puerta mosquitera para el verano, y por primera vez en su vida tembló de frío, pero no pudo recordar cuál era el mensaje ni para quién, ni si en verdad había un mensaje, y reanudó su camino. Oberon, dijo Sophie. No, dijo Laila. No para Oberon. Cruzó el campo santo, sin saber qué lugar era ese, la parcela de tierra donde fue primero sepultado John bebe agua, y más tarde otros a su lado o cerca de él, algunos conocidos por él, otros no. A Laila la asombraban aquellas grandes piedras talladas dispuestas aquí y allá, al azar, como gigantescos juguetes olvidados. Durante un rato las estudió, yendo de una a otra y restregando la nieve, que las cubría para escudriñar los rostros tristes de los ángeles, las letras grabadas en bajo relieve, los florones de granito, mientras bajo sus pies, debajo de la nieve y de la negra hojarasca y de la tierra, las osamentas rígidas se distendían, y los pechos vacíos, de haber podido hacerlo, habrían suspirado, y las viejas actitudes de atención y ansiedad, que ni la muerte había podido disolverse relajaban, y, como lo hace un durmiente cuando cesa un sueño que lo atormenta o un ruido que lo perturba, cuando deja de oírse el llanto de un gato, o de un niño extraviado, los que allí yacían encontraban el verdadero reposo, y dormían al fin profundamente mientras Laila caminaba por encima de ellos. Violet, dijo Sophie, llorando ahora a lágrima viva pero sin dolor, y John, y Harvey Nube, y la tía Abuela Nube, y papá, y también el padre de Violet, y Oberon, y Oberon, ese Oberon, de pie encima de él, sobre el pecho de tierra que yacía sobre el pecho de ese Oberon, Laila empezó a ver más claro su mensaje, y la razón por la cual estaba ahora allí. Sí, todo se iba aclarando, como si ella continuase despertándose más y más todo el tiempo después de haberse despertado. Oh, sí, se decía. Oh, sí. Se volvió para ver, más allá de los negros abetos, la mole obscura de la casa sin una sola luz a la vista, tan cubierta de nieve como los abetos, pero inconfundible, y pronto encontró un sendero para llegar a ella, y una puerta para entrar, y peldaños para subir, y puertas con pomos de cristal entre los cuales elegir. Y entonces, y ahora, dijo, arrodillándose sobre la cama, tengo que decirte lo que tienes que hacer. Si es que yo lo puedo recordar. Parlamento. Entonces, yo no estaba equivocada, dijo Sophie. La tercera vela empezaba a apagarse. El frío intenso de la medianoche llenaba la habitación. Solo unos pocos. 52, dijo Laila. Contándolos a todos. Tan pocos. La guerra, dijo Laila. Todos muertos. Y los pocos que quedan son viejos. Tan viejos. No te lo puedes imaginar. Pero, ¿por qué? Dijo Sophie. ¿Por qué, si sabían que tendrían que perder a tantos? Laila se encogió de hombros, miró para otro lado. Explicar no parecía ser parte de su misión, solo dar la noticia, y una convocatoria. Tampoco pude explicarle a Sophie exactamente qué había sido de ella desde que la robaran, ni cómo había vivido. Cuando Sophie la interrogaba, ella respondía como lo hacen todos los niños, con apresuradas referencias a extraños y a sucesos desconocidos para el que escucha, suponiendo que todo será comprensible, tan familiar para el adulto como lo es para él. Pero Laila no era como otros niños. Tú sabes, decía una y otra vez, con impaciencia, cuando Sophie la interrogaba, y volvía a hablar de las noticias que había venido a traer, que la guerra tenía que acabar, que iba a haber una conferencia de paz, un parlamento, al cual todos los que podían debían asistir, para resolver este asunto, y acabar la larga época de tristeza de una vez. Un parlamento, en el que todos los que asistieran se encontrarían cara a cara. Cara a cara, cuando Laila le dijo esto, Sophie sintió que la cabeza le zumbaba, que los latidos de su corazón se detenían un instante, como si Laila le hubiese anunciado su muerte, o algo tan definitivo y inimaginado. Así que debéis venir, dijo Laila. Tenéis que hacerlo. Porque ellos son ahora tan pocos, la guerra tiene que acabar. Tenemos que hacer un tratado, para todo el mundo. Un tratado. O todos ellos estarán perdidos, dijo Laila. El invierno podría prolongarse, no acabar nunca más. Ellos podrían hacer eso, podrían, sí, la última cosa que podrían hacer. Oh, dijo Sophie. No. Oh, no. Ahora está en tus manos, dijo Laila, grave, con minatoria. Y, una vez transmitido este solemne mensaje, le extendió los brazos. De acuerdo, entonces, dijo, con vivacidad. ¿Vendréis todos? ¿Todos? Sophie se llevó a los labios los nudillos fríos. Laila allí, sonriente, viva, luminosa en la polvorienta habitación invernal, y esta noticia. Sophie se sentía hueca, desaparecida. Si allí había un fantasma, era Sophie y no su hija. Su hija. Pero, ¿cómo? Dijo. ¿Cómo haremos para llegar? Laila la miró con desaliento. ¿Tú no sabes cómo? Dijo. En un tiempo lo sabía, dijo Sophie, otra vez las lágrimas agolpándose en su garganta. En un tiempo pensaba que podían encontrarlo, en un tiempo. Oh, oh. ¿Por qué esperaste tanto? Con una punzada de angustia vio muertas, sepultadas en ella todas las posibilidades de que Laila hablaba. ¿Muertas? Sí, porque Sophie había aplastado cualquier posibilidad de que Laila pudiese alguna vez estar aquí y las anunciara. Durante demasiado tiempo había convivido con posibilidades terribles. Laila muerta, o transformada hasta lo irreconocible, y las había afrontado. Pero en la antigua predicción, la de Taisy y Lily, ella nunca, aunque había contado los años y estudiado las cartas en busca de una fecha, no, nunca se había permitido creer. El esfuerzo había sido enorme y le había costado terriblemente caro. En su esfuerzo por no imaginar el momento, había perdido todas las certezas de su infancia, todas aquellas imposibilidades comunes y corrientes, y perdido incluso, casi sin reparar en ello, los recuerdos que siempre conservara tan vividos de aquellas imposibilidades cotidianas, de la plácida inexplicable atmósfera de maravilla en que en un tiempo había vivido. De esa manera se había protegido ella. ¿Este momento no había podido herirla, matarla? ¿Por qué lo habría hecho? Si ella lo hubiese imaginado. Y así había podido al menos seguir de día en día. Pero ahora habían pasado tantos años, tantos años sombríos y despiadados. No puedo, dijo. No sé. No conozco el camino. Tienes que conocerlo, dijo Laila, simplemente. No, respondió Sophie meneando la cabeza. No lo conozco, y aunque lo conociera, tendría miedo. Miedo. Eso era lo peor, miedo de salir de esta casona vieja y sombría, el miedo que puede sentir un fantasma. Demasiado tiempo, dijo, enjugándose la nariz con la manga de su cardigan. Demasiado tiempo. Pero si la casa es la puerta. Dijo Laila. Eso lo sabe todo el mundo. Está marcada en todos sus mapas. La casa. Sí. Seguro. ¿Y desde aquí? Laila la miró con desaliento. Bueno, dijo. Lo siento, Laila, dijo Sophie. He tenido una vida muy triste. ¿Sabes? Oh. Oh. Ya sé, exclamó Laila con súbita vehemencia. Las cartas. ¿Dónde están? Allí, dijo Sophie, señalando la caja de marquetería del Palacio de Cristal sobre la mesa de noche. Laila estiró el brazo y levantó la tapa de la caja. ¿Por qué has tenido una vida triste? Preguntó sacando las cartas. ¿Por qué? Dijo Sophie. Porque te robaron a ti, en parte, principalmente. Oh, eso. Bueno, eso no importa. ¿No importa? Sophie se rió, llorando. No, eso solo fue el principio. Con sus manos pequeñas, empezó a barajar las cartas torpemente. ¿No sabías eso? No. No. Yo pensaba. Creo que yo pensaba que aquello era el fin. Oh, qué tontería. Si no me hubieran robado yo no habría podido recibir mi educación, y si no hubiese recibido mi educación no podría haber venido ahora a traer la noticia. Así que todo ha sido para bien. ¿No lo entiendes? Sophie la observaba barajar las cartas, dejando caer algunas para recogerlas e insertarlas de nuevo en el mazo, en una especie de parodia de cuidadoso arreglo, y trataba de imaginar la vida que Laila había llevado, pero le era imposible. ¿Y tú, Laila? Preguntó. ¿Me echabas de menos alguna vez? Atareada, Laila se limitó a alzar un hombro. Toma, dijo, y le entregó el mazo a Sophie. Ahora sigue tú. Sophie cogió lentamente las cartas, y en ese momento, por un instante apenas, y por primera vez desde que había entrado en la alcoba, Laila pareció ver a Sophie, verla realmente. Sophie, dijo, no estés triste. Las cosas son tanto más grandes de lo que tú piensas. Puso una mano sobre la de Sophie. Oh, hay una fuente allí. O una cascada, no recuerdo bien, y te puedes bañar en ella. Es tan transparente y tan tan fría y griega. Todo es tanto más grande de lo que tú piensas. Bajó de un salto de la cama. Y ahora, duerme, dijo. Yo tengo que marcharme. ¿Marcarte? ¿A dónde? No, Laila, yo no voy a dormir. Vas a dormir, dijo Laila. Ahora puedes porque yo estoy despierta. Oh. Apoyó lentamente la cabeza sobre las almohadas que Laila había ahuecado para ella. Porque, dijo Laila, otra vez con su secreto en su sonrisa, yo te había robado el sueño, pero ahora yo estoy despierta y tú puedes dormir. Exhausta, Sophie apretó las cartas contra su pecho. ¿A dónde? Dijo. ¿A dónde te irás? Está oscuro y hace frío. Laila tembló, pero solo respondió. Tú duerme. E hirviéndose de puntillas junto a la cama, apartó de la mejilla de Sophie los rizos claros y la besó con dulzura. Duerme. Cruzó el cuarto sin hacer ruido y tras una última mirada a su madre por encima del hombro, salió al corredor frío y silencioso, y cerró la puerta. Desde la cama, Sophie permaneció con los ojos fijos en la puerta cerrada, en el vacío que Laila acababa de dejar. Con un siseo y un plop se apagó la tercera bujía. Siempre apretando las cartas, Sophie se zambulló poco a poco bajo las mantas y los edredones, pensando. O no pensando tal vez sino solo sintiendo. Sintiendo que en algo Laila le había estado mintiendo, al menos engañándola con respecto a algo, sí, pero... ¿Con respecto a qué? Duerme. Sophie estaba pensando y pensar era como respirar con la mente. ¿Con respecto a qué? Eso era lo que estaba respirando cuando, mientras su alma dejaba escapar un gritito de felicidad, que casi la despierta, supo que dormía. No todo ha acabado. Overon, bostezando, echó ante todo una ojeada al correo que Fred Savage le había traído del centro la noche anterior. Estimado mundo en otra parte, escribía con tinta azul verdosa a una señora, le escribo esta carta para hacerle una pregunta, que me atormenta desde hace tiempo. Quisiera saber, si fuera posible, dónde queda esa casa en la que viven los Macrinos y los otros. No lo molestaría con esta carta, si no fuera porque me resulta absolutamente imposible imaginarla. Cuando vivían en Sadiecres. Haciañares. Me la podía imaginar con relativa facilidad, pero este otro sitio al que ahora han ido a parar, me es imposible imaginarlo. Por favor, deme usted alguna idea. No puedo pensar en ninguna otra cosa. Firmaba, esperanzadamente suya, y agregaba un post scriptum, prometo sinceramente no molestar a nadie. Overon miró el sello postal. Una población del lejano oeste. Y la tiró a la papelera. Y él se preguntó. ¿Para qué demonios se había despertado tan temprano? No para leer las correspondencia. Echó una ojeada al reloj pulsera de esfera cuadrada que heredara del doctor, que estaba sobre la repiso de la chimenea. Ah, sí, para ordeñar. Toda esa semana. Estiró distraídamente las mantas de la cama, puso una mano debajo de la barandilla de los pies, exclamó, arriba, y la transformó como por arte de virli virloque en un viejo guardarropa con un espejo de luna en el frente. El click con que culminaba el ensamblaje en la posición vertical siempre se le antojaba un suspiro de satisfacción. Viendo por la ventana que caía una ligera nevada, eligió un par de botas altas, y un jersey grueso. Bostezando de nuevo, tendría café York. Esperanzadamente es suyo. Se puso el sombrero y, pisando fuerte, salió del dormitorio plegable, cerró tras él las puertas y, cruzando el pasillo, bajó por la escalera, salió por la ventana, de nuevo abajo por la escalera de incendio, y de allí al vestíbulo a través del boquete de la pared, y de allí a la escalera, que descendía hasta la cocina de la familia ratón. Al llegar al pie se topó con York. Esto sí que no lo querrás creer, dijo York. Oberon se detuvo y esperó, pero York no dijo nada más. Tenía el aire de quien había visto un fantasma, Oberon reconoció ese aire, pese a que nunca había visto antes a alguien que hubiese visto un fantasma. O el aire de un fantasma, si los fantasmas pueden parecer azorados, abrumados por emociones contradictorias y desconcertados. ¿Qué? Preguntó. No. No lo vas a creer. Estaba en calcetines, con una bata colchada de boxeador. Tomó a Oberon de la mano y lo empezó a arrastrar por el pasillo hacia la puerta de la cocina. ¿Qué? Preguntó una vez más Oberon. La espalda del batín de York decía que pertenecía al Junkers hacia el llegar a la puerta, que estaba entreabierta, York se volvió a Oberon. Ahora, por amor de Dios, murmuró, implorante, no vayas a decir una sola palabra de, bueno, de esa historia. La historia que te conté. De. Miró de reojo la puerta entreabierta, la y la. Dijo, o más bien no dijo el nombre, solo lo formó con los labios, silenciosa, exageradamente, con un temeroso guiño de advertencia. Acto seguido abrió de par en par la puerta. Mira, dijo. Mira, mira, como si Oberon pudiera no mirar. Mi hija. La niña estaba sentada en el borde de la mesa, y balanceaba en el aire de atrás para delante las desnudas piernas cruzadas. Hola, Oberon, dijo. Te has hecho mayor. Oberon, con una sensación como de bizqueo en el alma pero mirando a la niña con firmeza, palpó el lugar de su corazón en que estaba guardada su Laila imaginaria. Seguía allí. Entonces esta era. Laila, dijo. Mi hijita. Laila, dijo York. Pero. ¿Cómo? No me preguntes cómo, dijo York. Es una larga historia, dijo Laila. La historia más larga que conozco. Hay una asamblea en preparación, dijo York. Un parlamento, dijo Laila. He venido a decíroslo. Ha venido a decírnoslo. Un parlamento, dijo Oberon. ¿Qué demonios? Escucha, hombre, dijo York. No me lo preguntes a mí. Yo bajaba para preparar un poco de café, cuando oí que llamaban a la puerta. Pero... ¿Por qué? Preguntó Oberon. ¿Por qué es tan joven? ¿A mí me lo preguntas? Así que me asomé, y ahí estaba esta chiquilla, esperando en la nieve. Es que debería ser mucho mayor. Es que ha estado durmiendo. O algo por el estilo. Yo qué sé. De modo que abrí la puerta. Todo esto es más bien difícil de creer, dijo Oberon. Laila, con las manos enlazadas sobre la falda, había estado mirando hora a uno, hora al otro, sonriendo a su padre una sonrisa de amorosa alegría, y a Oberon una diastuta complicidad. Ahora los dos habían callado y la miraban. York se acercó a ella. Su rostro reflejaba una ansiosa, maravillada felicidad, como si él mismo acabara de empollar a Laila. Leche, dijo, chasqueando los dedos. ¿Qué te parecería un buen vaso de leche? A los niños les gusta la leche. ¿Verdad? No puedo, dijo, riéndose de su solicitud. No puedo aquí. Pero ya York había sacado de la nevera un bote de jalea y un jarrito de leche de cabra. ¿Seguro? Dijo. Leche. Laila, dijo Oberon. ¿A dónde quieres tú que vayamos? ¿A dónde se celebrará la reunión? Dijo Laila. El parlamento. ¿Pero? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Oh, Oberon, dijo Laila, impaciente. Ellos os explicarán todo eso cuando vayáis. Tenéis que ir. ¿Ellos? Laila alzó los ojos al cielo en un gesto de fingida estupefacción. Oh, vamos, dijo. Solo tenéis que daros prisa, solo eso, para no llegar tarde. ¿Nadie va a ir a ninguna parte ahora? Dijo York, poniendo en las manos de Laila el jarro de leche. Ella lo observó un momento con curiosidad, y lo puso sobre la mesa. Ahora has vuelto y eso es fabuloso, ¿de dónde ni cómo? No lo sé, pero estás aquí sana y salva, y aquí nos quedaremos. Oh, pero es que debéis ir, dijo Laila, haciendo la manga del batín de York. Tenéis que ir. Porque si no. Si no. Preguntó York. No terminará bien, dijo Laila en voz baja. El cuento, añadió, en voz aún más queda. Oh, dijo York. Oh, el cuento. Bueno. Se plantó delante de ella con los brazos en jarras, meneando con aire escéptico la cabeza, pero sin saber qué decir. Oh, pero nos observaba, padre e hija, y pensaba, no todo ha acabado, entonces. Eso era lo que había empezado a pensar, no bien entró en la vieja cocina, o más bien no a pensar sino a saber, a saber por cómo se le erizaban los cabellos de la nuca, la multitud de extraños sentimientos, la sensación de que los ojos le bizqueaban y de ver sin embargo más claro que nunca. No todo terminado, durante largo tiempo él había vivido en un cuarto pequeño, un dormitorio plegable, y lo había explorado en cada uno de sus recovecos, había llegado a conocerlo como sus propias entrañas, y había decidido, esto está muy bien, esto bastará, aquí se puede vivir una especie de vida, aquí hay una silla junto al fuego y una cama para dormir y una ventana para asomarse a mirar. Y si era opresivo, sofocante, el hecho de que fuera hasta tal punto sensato, razonable, que, compensaba ese defecto. Y ahora, era como si hubiese bajado al frente azogado del guardarropa y encontrado, no una cama tendida con sábanas remendadas y un viejo edredón, sino un portal, un navío levando anclas con las velas tendidas, un amanecer ventoso y una avenida sombreada por árboles altos que desaparecían de la vista en lontananza. Lo cerró, atemorizado. Él había tenido su aventura. Él había transitado por sendas maravillosas, y no sin buenas razones las había abandonado. Se levantó, y fue pisadamente hasta la ventana. Las cabras, no ordeñadas, balaban quejosas en su apartamento. No, dijo. Yo no iré, Laila. Pero si ni siquiera sabes las razones, dijo Laila. No me importa. La guerra. Dijo Laila. La paz. No me importa. De ahí él no se movería. Si el mundo entero pasara a su lado en marcha hacia allá, y era probable que lo hiciera, él no lo echaría de menos. O tal vez sí, tal vez lo echara de menos, pero era preferible eso a vivir con el alma entre los dientes, a lanzarse de nuevo en ese mar, ese mar deseo, ahora que había escapado de él y encontrado una orilla. Nunca. O veron, dijo Laila en voz baja. Sylvie estará allá. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Sylvie? Dijo York. Sylvie, dijo Laila. Como ninguno de los dos parecía tener nada más que decir, y el silencio se prolongaba, Laila dijo, al fin. Ella me pidió que os lo dijera. No es verdad. Dijo Overon, volviéndose hacia ella. No es verdad, es mentira. No, no sé por qué quieres engañarnos, no sé por qué ni para qué has venido, pero tú dirás cualquier cosa. No. Cualquier cosa menos la verdad. Igual, igual que todos ellos, porque a ti no te importa. No, no, tú eres tan perversa como ellos, tan perversa como esa Laila que York hizo volar, esa, la falsa. Oh, gran Dios, dijo York alzando los ojos al cielo. Esto sí que es espantoso. La voló. Dijo Laila, mirando a York. No fue culpa mía, dijo York, fulminando a Overon con la mirada. Así que fue eso lo que le pasó, dijo Laila, con aire pensativo. Acto seguido se echó a reír. Oh, ellos se pusieron furiosos. Cuando las cenizas se dispersaron. Era viejísima, varias veces centenaria, la última que les quedaba. Con un revuelo de la falda saltó de la mesa. Ahora tengo que marcharme, dijo, y fue hacia la puerta. No, dijo Overon. Espera. Marcarte. No, dijo York, y la cogió por el brazo. Es que hay tanto que hacer, dijo Laila. Y aquí todo está arreglado, así que. Oh, dijo. Me olvidaba. Vuestro camino es casi todo a través del bosque, así que será mejor que llevéis un guía. Alguien que conozca los bosques, y pueda orientaros. Llevad una moneda, para el barquero, y abrigaos bien. Hay montones de puertas, pero algunas son más rápidas que otras. No os demoréis, o llegaréis tarde al banquete. Estaba ya en la puerta, pero dio media vuelta para echarse de un salto en los brazos de York. Le rodeó el cuello con sus bracitos dorados, le besó las enjutas mejillas, y saltó de nuevo al suelo. Va a ser tan, tan divertido, dijo. Miró a los dos una vez más, con una sonrisita en los labios de simple picardía y placer, y se escabulló. York y Oberon oyeron el tap-tap de sus pies descalzos sobre el viejo linoleo del pasillo, pero no oyeron abrirse, ni cerrarse, la puerta de la calle. De una percha de sombreros desvencijada York descolgó un sombrero y su gabán, se los puso, se calzó las botas, y fue hasta la puerta, pero cuando llegó a ella pareció haber olvidado para qué o por qué se disponía a salir con tanta prisa. Miró en torno, y al no encontrar ninguna clave, fue a sentarse a la mesa. Lentamente Oberon fue y se sentó frente a York, y así estuvieron los dos, un tiempo en silencio, y por momentos sobresaltándose, pero sin ver nada, en tanto una cierta luz o significación iba desapareciendo de la cocina, devolviéndola a su vulgaridad, transformándola una vez más en una simple cocina en la que se preparaban potajes y se bebía leche de cabra, y donde dos solterones, galocha contra galocha, holgazaneaban sentados frente a frente, con todas las faenas aún sin empezar. Y un viaje en perspectiva, eso había quedado. Bueno, dijo York. ¿Qué? Miró a su primo, pero Oberon no había dicho nada. No, dijo Oberon. Ella dijo. Dijo York, pero no supo decir exactamente qué, no porque hubiera olvidado lo que había dicho Laila, solo que, caray, con las cabras allá balando a gritos, y el rumor de la nieve y el de su corazón dilatándose y contrayéndose, tampoco podía recordarlo. Silvi, dijo Oberon. Un guía, dijo York. Se oyeron pasos en el corredor. Un guía, dijo York. Ella dijo que necesitaríamos un guía. Los dos a la par miraron la puerta, que en ese momento se abría. Fred Savage, con sus galochas, entró en la cocina listo para desayunar. Guía. Dijo. ¿Alguien va a alguna parte? La dama del bolso. ¿Es ella? Preguntó Sophie, corriendo un poco más el cortinado para poder mirar. Tiene que ser, dijo Alice. Que los faros de un automóvil enfilasen por entre los pilotes de piedra del portón, no era hoy en día un hecho lo bastante frecuente como para que se pensara que pudiera ser otro el visitante. El automóvil, largo y bajo, negro en la penumbra del anochecer, cruzó rebotando el descuidado camino pedregoso mientras sus ojos brillantes inundaban de luz el edificio. Se detuvo frente al porche, y sus focos se apagaron, pero el burbujeo impaciente del motor prosiguió un rato más. Alcín guardó silencio. York. Preguntó Sophie. ¿Oberón? A ellos no los veo, dijo Alice. A ella, únicamente. Oh, caramba. Bueno, dijo Alice. Ella al menos. Volviendo la espalda a la ventana, enfrentaron los rostros expectantes de los que esperaban congregados en el doble salón. Ella está aquí, dijo Alice. Comenzaremos dentro de un momento. Ariel Alcopéndola, después de apagar el motor, permaneció un rato sentada, escuchando el nuevo silencio. Luego, deshaciéndose del abrazo del asiento, salió del coche, recogió del asiento contigo un bolsón de cocodrilo y, bajo la ligera llovizna, aspiró una profunda bocanada del aire de la noche y pensó, primavera. Por segunda vez había viajado al norte hasta Bosque del Inde, esta vez a través de las rutas más transitadas y los baches de una red de carreteras degenerada, y pasando ahora por las garitas de control donde había tenido que mostrar visas y permisos, algo que cinco años antes, la primera vez que había venido aquí, hubiera parecido impensable. Alcopéndola suponía que la habían seguido, al menos parte del trayecto, pero era casi imposible que hubieran podido seguir sus rastros a través de la intrincada maraña de caminos lluviosos que desde la carretera elevada la habían traído hasta aquí. Sí. Venía sola. La carta de Sophie, aunque extraña, le había parecido lo bastante urgente como para justificar que la hubiese enviado, Alcopéndola había insistido en que sus primas no le escribiesen a la capital, ella sabía que le era registrada su correspondencia, y para justificar por su parte ese viaje y una larga ausencia del gobierno en un momento crítico. Hola, Alice, dijo cuando las dos altas hermanas salieron a recibirla. En el porche no había encendida ninguna lámpara. Hola, Sophie. Hola, dijo Alice. ¿Y Oberon? ¿Y York? Alcopéndola subió los peldaños. Fue a la dirección, dijo, y estuve llamando largo rato. La casa parecía abandonada. Siempre lo parece, dijo Sophie. Y nadie acudía. Me pareció que había alguien detrás de la puerta, y los llamé por sus nombres. Alguien, alguien con un acento, me contestó que se habían marchado. ¿Que se habían marchado? Dijo Alice. Sí, marchado. Yo pregunté a dónde, por cuánto tiempo, pero nadie respondió. No me atreví a quedarme allí mucho tiempo. ¿No te atreviste? Dijo Alice. ¿Podemos entrar? Dijo Alcopéndola. Hace una noche espléndida, pero húmeda. Sus primas ignoraban y, suponía Alcopéndola, no podían ni siquiera imaginar en qué peligros podían verse envueltas por tener tratos con ella. Deseos poderosos convergían hacia esa casa, ignorando su existencia, pero husmeándola cada vez más cerca. Salvo la débil llama de una vela, que confería una atmósfera de desolada inmensidad al vestíbulo, tampoco allí había luz. Subiendo, bajando, dando vueltas y vueltas a través de los imposibles entresijos de la casa. Alcopéndola siguió también a sus primas hasta dos amplias salas donde había un fuego encendido, y lámparas, y donde muchos rostros se alzaron a su llegada, interesados, expectantes. Esta es nuestra prima, dijo la Ana Alice. Largo tiempo perdida, digamos, y su nombre es Ariel. Y esta es la familia, le dijo a Ariel, ya los conoces, y algunos más. Supongo, añadió, que ya estamos todos. Todos los que han podido venir. Iré a buscar a Fumon. Sophie fue a sentarse a una mesa de juego donde había una lámpara encendida, una lámpara con una pantalla verde, y donde se hallaban las cartas. Al verlas allí Ariel Alcopéndola sintió que se le henchía, o se le encogía, el corazón. Cualesquiera otros destinos que esas cartas pudieran encerrar, Alcopéndola supo en ese momento con absoluta certeza, que el suyo estaba en ellas, era ellas. Hola, dijo, saludando brevemente a la asamblea con un movimiento de cabeza. Escogió una silla de respaldo recto entre una señora mayor, increíblemente vieja, de ojos clarísimos, y dos niños gemelos, varón y mujer, que compartió en un sillón. Y como, le preguntó Mark Juni, pero, ¿viene usted a ser prima nuestra? Hasta donde yo sé, dijo Alcopéndola, no soy realmente una prima. El padre de lo vieron que era hijo de Violet Bebe Agua fue mi abuelo por un matrimonio ulterior. Oh, dijo Mark. Esa parte de la familia. Alcopéndola se sentía el blanco de todas las miradas. Se volvió, con una ligera sonrisa, a los dos niños que ocupaban el sillón, y que la estaban observando con una indefinible curiosidad. Raras veces han de ver gente extraña, supuso Alcopéndola, pero lo que Retoño y Florita estaban viendo, en persona, con asombro y una leve trepidación, era ese enigmático y un tanto aterrador personaje de una canción que ellos solían cantar y que aparece en el momento crucial de la historia, la dama del bolso de cocodrilo. No robado aún. Alice subió a prisa a las escaleras, orientándose en los tramos oscuros con la destreza de un ciego. Fumou, llamó cuando hubo llegado al pie de la estrecha espiral de peldaños empinados que subía a la horrería. No obtuvo respuesta, pero allá arriba había luz. Fumou. A Alice no le gustaba subir a la guardilla, los peldaños angostos, la puertecita abovedada, la estrecha cúpula fría, repleta de aparatos, la ponían demasiado nerviosa, no estaba concebida para divertir a alguien tan corpulento como ella. Ya están todos aquí, dijo. Podemos empezar. Esperó, acurrucándose. La humedad era palpable en este piso descuidado. Las manchas pardas se extendían por todo el empapelado. Fumou dijo. Ya voy. Pero Alice no oyó movimiento alguno. York y Oberon no han venido, dijo. Estaban de viaje. Esperó otro rato y entonces, al no oír ni rumor de actividades ni de preparativos para bajar, subió la escalera y asomó la cabeza por la puertecita. Fumou estaba sentado en una banqueta pequeña, como un suplicante o un penitente ante su ídolo, la mirada fija en el mecanismo que ocupaba el interior de la caja de acero negra. Al verlo en esa actitud, ante el objeto de sus desvelos al desnudo, Alice se sintió un poco avergonzada, casi como una intrusa. Ya va, dijo Fumou otra vez, pero cuando se levantó fue solo para sacar una de las bolas del tamaño de un pelota de croquet, que estaban alineadas en la parte posterior de la caja. La colocó en el hueco de la mano de uno de los brazos articulados de la rueda, que la caja contenía y protegía. Lo soltó, y el peso de la bola hizo girar el brazo hacia abajo. Al moverse este, los otros brazos articulados también se pusieron en movimiento. Otro, clac clac clac, se extendió para recibir la próxima bola. ¿Te das cuenta de cómo funciona? Dijo Fumou con tristeza. No, dijo Alice. Una rueda que rompe el equilibrio, dijo Fumou. Estos brazos articulados, ves. Se extienden bien rígidos de este lado gracias a las articulaciones. Pero cuando dan toda la vuelta hacia este lado, las articulaciones se repliegan, y el brazo descansa sobre la rueda. Bien. Esta parte de la rueda, aquí donde sobresalen los brazos, siempre pesará más, y siempre bajará, es decir, dando la vuelta. De modo que cuando pones la bola en el hueco, la rueda gira en descenso, y pone en actividad el brazo siguiente. Y otra bola cae en el hueco de la mano de ese brazo, y lo hace bajar y girar, y así sucesivamente. Oh. Fumou le estaba describiendo el proceso en un tono monocorde, como si fuera una vieja y mil veces repetida lección de gramática. Alice recordó de pronto que esa noche Fumou no había bajado a cenar. Entonces, prosiguió él, el peso de las bolas al caer en los huecos de los brazos de este lado levanta los brazos de este otro lado lo suficiente como para que se replieguen, y la taza se inclina, y la bola rueda, giró la rueda a mano para demostrarlo, y vuelve a la hilera, y rueda y cae en la taza del brazo, que acaba de extenderse de este lado, y este hace girar el brazo, y así hasta el infinito. Y en efecto, el brazo inactivo depositó su bola, y la bola rodó al brazo que, clac clac clac, extendió la rueda. El brazo fue transportado hasta el final del ciclo de la rueda. Luego se paró. Asombroso, dijo Alice con dulzura. Fumou, con las manos enlazadas en la espalda, contemplaba la rueda inmóvil con aire sombrío. Es la cosa más estúpida que he visto en mi vida, dijo. Oh. Ese tipo nube ha de haber sido el inventor, o el genio más estúpido que jamás. No se le ocurrió ninguna conclusión, y agachó la cabeza. Nunca funcionó, Alice, este artefacto nunca ha podido accionar nada. Nunca va a funcionar. Ella avanzó pisando con cautela entre las herramientas y las piezas sueltas y aceitadas y lo cogió del brazo. Fumou, dijo. Están todos abajo. Ariel Alcopéndola ha venido. Él la miró, y se echó a reír, una risa de frustración ante una derrota absurdamente definitiva. De pronto hizo una mueca, y se llevó rápidamente la mano al pecho. Oh, dijo Alice. Tendrías que haber comido. Es mejor cuando no como, dijo Fumou. Pienso. Vamos, dijo Alice. Ya lo encontrarás. Estoy segura. Tal vez podrías preguntarle a Ariel. Le dio un beso en la frente, salió delante de él por la puerta abovedada y, con una profunda sensación de alivio, bajó las escaleras. Alice, dijo Fumou. Es hoy. Esta noche, quiero decir. Es eso. Es que. Es, no. Dijo él. Mientras atravesaban el corredor, y bajaban al segundo piso, Alice no dijo nada. Llevaba Fumou del brazo, y pensó más de una cosa que podía decir. Pero al fin, no tenía objeto alguno seguir hablando en clave, ella sabía demasiado, y él también, dijo tan solo. Supongo. Casi. La mano de Fumou, la mano con la que se apretaba la clavícula, le empezó a hormiguear. Oh, dijo, y se detuvo. Estaban en el rellano superior de la escalera. Vagamente podía ver abajo las luces del salón, y oír las voces. Súbitamente las voces se diluyeron en un zumbido de silencio. Casi. Si era casi, ¿entonces él había perdido? ¿No? Porque estaba muy retrasado, tenía trabajo por hacer que ni siquiera era capaz de concebir, y mucho menos comenzar. Había perdido. Un agujero enorme pareció abrirse en su pecho, un agujero más grande que él. El dolor se apretujaba en los contornos de los huecos, y Fumou supo que al cabo de un momento, de un momento interminable, el dolor penetraría violentamente y llenaría el vacío. Pero por el momento no era nada, nada más que una terrible premonición, y una incipiente revelación, ambas vacías, empugna en su vacío corazón. La premonición era negra, y la revelación incipiente sería blanca. Se detuvo de golpe, tratando de no aterrorizarse por no poder respirar. ¿No había aire dentro del vacío para que él lo respirase? Solo la batalla entre premonición y revelación podía experimentar, y oír el largo, intenso zumbido que parecía ser una voz que le decía, Ahora ves, tú no pediste ver y no es este el momento en que habrías en todo caso esperado, deseado que la visión viniera a ti, aquí en esta escalera y en esta oscuridad, pero es ahora. Y en ese mismo instante cesó. Su corazón, con dos terribles golpes secos como mazazos, empezó a latir frenética y resueltamente, como con furia, y el dolor, familiar y liberador, lo inundó. La batalla había concluido. Ya podía respirar dolor. Dentro de un momento respiraría aire. Oh, le oyó decir a Alice, oh, oh, uno de los bravos. La vio apretarse su propio pecho en un gesto de solidaridad, y sintió en el brazo izquierdo la presión de su mano. Sí, uff, dijo él, reencontrando su voz. Oh, caray. ¿Pasó? Casi. El dolor le bajaba por el brazo izquierdo, que ella retenía, adelgazándose en un hilo, que se prolongaba hasta llegar al dedo anular, en el que no llevaba ningún anillo, pero del cual, y eso era lo que ella sentía ahora, un anillo le estaba siendo arrancado, a los tirones, un anillo que había usado durante tanto tiempo, que ya nadie podía quitarle sin seccionar el nervio, y el tendón. Sal de una vez, sal, le dijo, y salió, o en todo caso se adelgazó un poco más. Ya está, dijo. Ya. Oh, fumou, dijo Alice. Ya. Ya pasó, dijo él. Reanudó el descenso hacia las luces del salón. Alice lo tenía, lo sostenía, pero él no estaba débil, ni siquiera estaba enfermo, el Dr. Fish y los viejos libros de medicina del Dr. Bebe Agua estaban de acuerdo en que lo que él padecía no era una enfermedad sino una condición, compatible con una larga vida, e incluso por lo demás con la buena salud. Una condición, algo con que convivir. ¿Por qué, entonces, parecía ser revelación, una revelación que nunca llegaba del todo, y que no podía ser recordada después? Sí, había dicho el viejo Fish, la premonición de la muerte es una sensación frecuente con la angina, nada por qué preocuparse. Pero, ¿era de muerte? ¿Sería acaso esa la revelación, cuando llegase, si llegaba? Te dolió mucho, dijo Alice. Bueno, dijo Fumou, riéndose o jadeando. Creo que hubiera preferido que no ocurriera, sí. Puede que este sea el último, dijo Alice. Parecía imaginar los ataques como si fuesen estornudos, que uno grande al final limpiaba el sistema. Oh, apuesto a que no, dijo Fumou con mansedumbre. No creo que deseemos que sea el último. No. Bajaron las escaleras, sostenidos el uno en el otro. Aquí estamos, dijo Alice. Aquí está Fumou. Hola, hola, dijo él. Sofía alzó la vista de su mesa, y sus hijas de sus tejidos, y él vio reflejado en sus rostros su propio dolor. El dedo le hormigueaba aún, pero él estaba entero, el anillo que durante tanto tiempo había usado no le había sido robado todavía. Una condición, pero parecía una revelación. ¿Acaso la de ellas? Se preguntó por primera vez, sería tan dolorosa como la suya. Bueno, dijo Sofía. Podemos empezar. Miró en torno al círculo de rostros, que la observaba. Bebe aguas y barnables, pájaros, flores, piedras, y matas, sus primos, vecinos y parientes. La claridad de la lámpara de bronce sobre la mesa dejaba en la penumbra para ella el resto del salón, como si estuviera sentada junto a un vivac mirando las caras de unas alimañas cuya conciencia y decisión ella, con la magia de sus palabras, debía despertar. Bueno, dijo, he tenido una visita. Capítulo 3 ¿Más? ¿Cómo pudisteis imaginar que viajaríais por esa senda con sólo el pensamiento? ¿Cómo pensar en medir la luna por el pez? No, hermanos míos. ¿No penséis nunca que es corto ese camino? ¿No? Corazones de leones necesitáis tener para emprenderlo. ¿No es corto y sus mares son profundos? Largo tiempo deambularéis por él, de asombro en asombro, algunas veces sonriendo, otras llorando. Atar, el parlamento de los pájaros. Había sido más fácil de lo que Sofía imaginara reunir allí esa noche a sus parientes y vecinos, aunque no le había sido tan fácil decidir convocarlos, ni que les diría, porque ello la obligaba a romper un silencio antiguo, tan antiguo que ellos, allí en Bosque del Inde, ni siquiera recordaban que hubiera sido juramentado, un silencio que se violaba como un cofre cuya llave se ha perdido. Eso le había ocupado los últimos meses del invierno, eso, y hacer llegar el mensaje a las granjas cercadas por el fango, y a las cabañas aisladas, y a la capital y a la ciudad, eso y fijar una fecha conveniente para todos. ¿Está lejos? Casi todos, sin embargo, habían accedido a venir, extrañamente no sorprendidos por el mensaje. Había sido casi como si hubiesen estado esperando largo tiempo una convocatoria de esa naturaleza. Y así había sido, aunque la mayor parte de ellos no lo supiera hasta que la recibió. Cuando la joven visitante de Mark Junipero recorrió el pentágono de cinco pueblos que cierta noche, tiempo atrás, Jeff Junipero comparara con una estrella de cinco puntas para indicarle a Fumo y Barnabel el camino a Bosque del Inde, más de uno de los dormidos dueños de casa se había despertado, con la sensación de que alguien o algo pasaba por allí, y una especie de paz esperanzada había descendido sobre ellos, una feliz intuición de que sus vidas no acabarían todas, como ellos lo habían supuesto, antes de que se cumpliese, como quiera, una antigua promesa, o que aconteciera al menos algo importante. Solo la primavera, se dijeron a sí mismos por la mañana, solo la primavera que llega, el mundo es como es, y no de otra manera, y no depara sorpresas semejantes. Pero entonces la historia de Mark corrió de casa en casa, con nuevos pormenores al pasar de una a otra, y hubo conjeturas y suposiciones en torno de ella. Así, no se sorprendieron, y los sorprendió el no sorprenderse, cuando fueron convocados a esta reunión. Porque con ellos, con todas esas familias tocadas por August, educadas por Oberon, y después por Fumou, y visitadas por Sofía en sus interminables rondas de solterona, sucedía lo mismo que la tía abuela Nora Nube suponía habría de acontecerles a los Bebeagua y a los Barnabel. Al fin y al cabo, si en una época, casi cien años atrás, sus antepasados habían venido a afincarse en este lugar, ¿era porque conocían la existencia de un cuento, o la de sus narradores? Algunos habían sido estudiantes y hasta discípulos. Habían estado, o en todo caso, gentes como los Flores habían estado o creído ser partícipes de un secreto. Y muchos de ellos habían sido lo bastante ricos para no necesitar ocupar su tiempo en algo más que meditar largamente sobre el cuento, en medio de los ranúnculos y el algodoncillo, que crecían silvestres en esas fincas, que compraban pero no cultivaban. Y aunque los tiempos difíciles habían empobrecido a sus descendientes, reduciendo a muchos de ellos a la categoría de artesanos, trabajadores eventuales, conductores de camiones de reparto, peones de granja, inextricablemente intercasados ahora con los lecheros y obreros a quienes sus bisabuelos no habían dirigido la palabra, seguían teniendo historias, historias que no se contaban en ningún otro lugar del mundo. Se habían empobrecido, sí. Y el mundo, pensaban, se había vuelto duro y viejo y desesperadamente vulgar. Pero ellos descendían de una casta de bardos y de héroes, y habían conocido antaño una edad de oro, y la tierra en torno de ellos estaba llena de vida y densamente poblada, aunque los tiempos presentes eran demasiado groseros para percibirla. Todos ellos se habían dormido, de niños, escuchando esas viejas historias, y más tarde cortejado con ellas, y las habían contado a sus propios hijos. La casona había sido siempre el tema para ellos, hubieran podido sorprender a sus moradores con lo mucho que sabían sobre ella y su historia. Sentados a la mesa o alrededor del fuego, hablaban en susurros de esas cosas, no teniendo en estos tiempos sombríos muchos otros entretenimientos y, aunque alterándolas en sus cuchicheos hasta transformarlas en historias muy diferentes, no las olvidaban. Y cuando llegó la convocatoria de Sophie, sorprendidos por no sorprenderse, soltaron sus herramientas, se quitaron los mandiles, aprontaron a sus hijos, y despertaron a puntapiés sus viejos carricoches, y fueron a Bosque de Linda y se enteraron del regreso de una hija perdida, y de un ruego urgente, y de un viaje que tendrían que emprender. Y hay una puerta, dijo Sophie, tocando una de las cartas, el arcano llamado Multiplicidad, que tenía ante ella, y esa puerta es esta casa. Y, tocando la carta siguiente, hay un perro junto a la puerta. En el doble salón el silencio era absoluto. Y más allá, dijo, hay un río, o algo que se parece a un río. Habla más alto, querida, dijo Mambe, que estaba sentada casi al lado de ella. Nadie podrá oírte. Hay un río, dijo Sophie de nuevo, gritó casi. Se sonrojó. En la penumbra de su arcoba, con la certeza de la hila allí presente, todo había parecido. No fácil, no, pero claro al menos. El final todavía era claro para ella, pero eran los medios los que ahora había que considerar, los medios, y estos no eran claros. Y un puente que hay que cruzar, o una barca o un transbordador, o en todo caso alguna forma de cruzarlo. Y del otro lado un hombre viejo para guiarnos, que conoce el camino. ¿El camino que lleva dónde? Aventuró tímidamente alguien a espaldas de ella. Sophie supuso que uno de los pájaro. Allá, dijo otro. ¿No estás escuchando? Allá, ¿dónde están ellos? Dijo Sophie. Allá, ¿dónde se celebrará el parlamento? Oh, dijo la primera voz. Oh, yo creía que esto era el parlamento. No, dijo Sophie. Será allí. Oh. Volvió el silencio, y Sophie trató de recordar qué más sabía. ¿Está lejos, Sophie? Preguntó Mark Junipero. Algunos no podemos ir lejos. No lo sé, dijo Sophie. No creo que pueda estar muy lejos. Recuerdo que a veces parecía lejos, y a veces cerca, pero no creo que pueda estar demasiado lejos. Quiero decir, demasiado lejos para que no podamos llegar. Pero no lo sé. Ellos esperaban. Sophie miró sus cartas, las barajó. ¿Y si estuviera demasiado lejos? Florita dijo en voz baja. ¿Es hermoso? Tiene que ser hermoso. Retoño, a su lado, dijo. No, peligroso. Y terrible. Con alimañas para luchar. ¿Es una guerra? No es cierto, tía Sophie. Ariel Alcopendo la miró de soslayo a los niños, y a Sophie. ¿Es eso, Sophie? Dijo. ¿Es una guerra? Sophie alzó la vista y extendió las palmas vacías. No lo sé, dijo. Yo creo que es una guerra. Eso fue lo que dijo Laila. Es lo que tú dijiste, le dijo Ariel, en un tono de ligero reproche. Yo no lo sé. No lo sé. Se puso de pie, y se dio vuelta para mirarlos a todos. Todo lo que yo sé es que tenemos que ir, tenemos que ir para ayudarlos. Porque si no vamos, ellos desaparecerán. Se están muriendo. Eso lo sé. Oyéndose, yéndose tan lejos, ocultándose tan lejos que será como si se murieran. Y todo por nosotros. Y pensad, pensad qué pasaría, cómo sería todo si ellos no existieran nunca más. Ellos lo pensaron, o trataron de pensarlo, llegando cada uno a una distinta conclusión, o a una visión diferente, o a ninguna. Yo no sé dónde es, dijo Sophie, ni cómo iremos allí, ni qué podremos hacer para ayudar, ni por qué somos nosotros los que tenemos que ir. Pero sé que tenemos, que debemos intentarlo. Quiero decir, ni siquiera importa que queramos o no queramos ir. ¿No lo veis? Porque ni siquiera estaríamos aquí si no fuera por ellos. Yo sé que es así. No ir ahora. Eso sería algo así como nacer y crecer, y casarse y tener hijos, y de pronto, de buenas a primeras, decir, he cambiado de parecer, preferiría no haber. Cuando ya no habría allí ni una sola persona, siquiera para decir que preferiría no haber, a menos que ya hubiera. ¿Os dais cuenta? Y con ellos pasa lo mismo. Nosotros no podríamos rehusar a menos que fuésemos los que estamos destinados a ir, a menos que todos fuésemos a ir, en primer lugar. Paseó una mirada en torno, observando a cada uno, bebeaguas y barbables, pájaros, piedras, flores, matas y lobos, Charles Viñas y Cherry Lago, Retoño y Florita, Ariel Alcopéndola y Mark Junipero. Son y mediodía, el viejo Phil Flores y los hijos e hijas de Phil, los nietos y biznietos y tataranietos. Echaba terriblemente de menos a su tía Nube, que hubiera podido decir de una forma tan sencilla e incontrovertible todas esas cosas. La Ana Alice, mejilla en mano, se limitaba a mirarla, y le sonreía. Las hijas de Alice cosían tranquilas, como si todo lo que Sophie acababa de decir fuese tan claro como el agua, por absurdo que le pareciera a Sophie mientras lo decía. Su madre asentía sensatamente, pero quizá no había oído bien, y los rostros de sus primos alrededor de ella parecían vivaces y atontados, claros y obscuros, transfigurados o imperturbables. Os he dicho todo lo que sé, dijo Sophie, desesperada. Todo lo que Layla dijo, que hay cincuenta y dos, y que tiene que ser el día del solsticio de verano, y que esta es la puerta, como siempre lo ha sido, y que las cartas son un mapa, y lo que ellas dicen, hasta donde yo puedo verlo, acerca del perro y el río, y todo lo demás. Ahora tenemos que pensar, pensar qué hacer. Y todos pensaron, desde luego, muchos no demasiado habituados al ejercicio. Muchos, aunque con las manos sobre la frente, o las puntas de los dedos unidas, se perdían en conjeturas disparatadas o sensatas, o se abismaban en sus recuerdos. Miraban o contaban las musarañas. Sentían sus dolores, viejos o nuevos, y se preguntaban que podían presagiar estos, este viaje u otro distinto, o rumiaban simplemente, mascando y saboreando la propia familiar naturaleza, o rememorando antiguos miedos o viejas consejas, o evocando el amor o el bienestar, o no hacían ninguna de estas cosas. Podría ser fácil, dijo Sophie con fervor. Podría ser. Un solo paso. O podría ser difícil. Tal vez, dijo, sí, quizá no sea un solo camino, no el mismo camino para todos. Pero hay un camino, tiene que haber. Tenéis que pensar en él, cada uno de vosotros, tenéis que imaginarlo. Ellos lo intentaban, agitándose en sus asientos, cruzando de otra forma las piernas. Pensando norte, sur, este, oeste. Pensando en cómo era que estaban aquí, en todo caso, suponiendo que si pudiera verse un sendero hacia allá, entonces tal vez su continuación sería clara. Y en el silencio del pensar oyeron un sonido, que ninguno de ellos había escuchado aún ese año, los pajaritos, despertando de súbito con su única palabra. Bueno, dijo Sophie, y se sentó. De un manotazo juntó las cartas como si hubiesen acabado de contar su parte de la historia. Sea como sea. Iremos paso a paso. Tenemos toda la primavera por delante. Entonces nos reuniremos, simplemente, y veremos. No se me ocurre nada más. Pero Sophie, dijo Tacey, dejando a un lado su costura, si la casa es la puerta. Y, dijo Lily soltando la suya, si nosotros estamos en ella. Si es así, dijo Lucy. ¿No estamos yendo ya, de todos modos? Sophie miró a sus tres sobrinas. Lo que ellas acababan de decir era perfectamente lógico, tenía sentido, sentido común. No lo sé, dijo. Sophie, dijo Fumou, que había permanecido de pie, cerca de la puerta. Desde el comienzo de la asamblea no había dicho una sola palabra. ¿Puedo preguntar una cosa? Por supuesto, dijo Sophie. ¿Cómo, dijo Fumou, cómo volveremos? En el silencio de Sophie adivinó la respuesta, la que él había esperado, la única cosa que todos los presentes habían sospechado respecto del lugar del que ella les hablara. En el silencio que ella había creado, y que nadie rompió, Sophie agachó la cabeza. Todos oyeron su respuesta y en ella, escondida, la verdadera pregunta que se les formulaba, la que Sophie no sabía muy bien cómo expresar. Como quiera que sea, todos eran familia, pensó Sophie. O en todo caso, si venían, contaban, y si no, no, así de sencillo. Abre la boca para preguntar. ¿Vendréis, entonces? Pero sus rostros, tan diversos, tan familiares, la intimidaron, y no pudo hacerlo. Bueno, dijo. A través de las lágrimas centelleantes que le empañaban los ojos, los veía ahora confusos, borrosos. Esto es todo, supongo. Retoño y Florita saltaron del sillón. Ya sé, dijo la niña. Nos cogemos todos de la mano, en un círculo, para juntar fuerzas, y decimos todo a la par. Iremos. Miró en derredor. De acuerdo. Hubo algunas risas y algunas objeciones, y su madre la trajo hacia ella y le dijo que quizá no todos quisieran hacer eso, pero ella, tomando la mano de su hermano, empezó a cuciar a sus primos y tías y tíos para que se acercasen y se tomaran de la mano, eludiendo tan solo a la dama del bolso de cocodrilo. Acto seguido se le ocurrió que quizá el círculo sería más fuerte si todos cruzaban los brazos, y se cogían de la mano con la mano opuesta, con el resultado de que el círculo sería más pequeño, y que cuando consiguiera tenerlo unido en un lugar se rompería en otro. Nadie me hace caso, se quejó Sophie, quien se limitaba a mirarla sin oírla, pensado que podría ser de ella, de los valientes, e incapaz de imaginarlo, y justo en ese momento Mambe, que no había oído el plan propuesto por Florita, se levantó, tambaleándose, y dijo. Bueno. Hay café y té y otras cosas en la cocina, y bocadillos, y eso rompió más aún el círculo. Hubo un arrastrar de sillas y un desplazamiento general. Conversando en voz baja, se encaminaron a la cocina. Solo fingiendo. ¿Vendrá de perlas el café? Le dijo Alcopéndola a la anciana señora sentada a su lado. Sin duda, dijo Mark Junipero. Solo que no estoy segura de si merece la pena levantarse para ir a buscarlo. Usted sabe. ¿Me permitirá, dijo Alcopéndola, que le traiga una taza? Es usted muy amable, dijo Mark con alivio. Había sido un verdadero problema para todos traerla hasta aquí, y se alegraba de poder quedarse sentada en el sitio en que la habían puesto. Bien, dijo Alcopéndola. Echó a andar detrás de los otros, pero se detuvo ante la mesa donde Sofí, mejilla en mano, escrutaba con angustia, o con sorpresa, las cartas. Sofí, dijo. Sofí alzó el rostro y miró Alcopéndola, un temor o respeto brillaba ahora en sus pupilas. ¿Y si fuera demasiado lejos? Dijo. ¿Y si yo estuviera totalmente equivocada? No creo que puedas estarlo, dijo Alcopéndola, en cierto modo. Hasta donde he podido comprender lo que quisiste decir, en todo caso. Es muy extraño, lo sé. Pero esa no es razón para suponer que sea falso. Tocó el hombro de Sofí. Yo diría más bien que quizá no es aún suficientemente extraño. Laila, dijo Sofí. Eso, dijo Alcopéndola, fue extraño. Sí. Ariel, dijo Sofí. ¿No querrías mirarlas? Quizá tú puedas ver algo, algún primer paso. No, dijo Alcopéndola, retrocediendo. No. Yo no tengo derecho a tocarlas. En la figura que Sofí había extendido, rota ahora, no aparecía el loco. Ahora son una cosa demasiado importante. Oh, no sé, dijo Sofí, desparramándolas sobre la mesa sin mirarlas. Yo creo. Tengo la impresión de haber acabado con ellas. O con lo que ellas puedan decir. Tal vez sea solo yo. Pero no parece que hayan ellas nada más. Se levantó y se alejó de las cartas. Laila dijo que eran la guía. Pero yo no lo sé. Creo que solo estaba fingiendo. ¿Fingiendo? Dijo Alcopéndola, siguiendo a Sofí. Solo para mantener vivo el interés, dijo Sofí. La esperanza. Alcopéndola les lanzó una mirada por encima del hombro. Como el círculo que intentara hacer Florita, también las cartas estaban fuertemente unidas, incluso así, en desorden, con las manos entrecruzadas. Acabado con ellas. Volvió rápidamente la cabeza, le hizo un gesto amistoso a la señora a cuyo lado, había estado sentada durante la reunión, y que la anciana dama no pareció ver. Y en verdad, Mark Junípero no la veía. Pero no era la mala vista, ni la dispersión de la atención propia de la edad lo que la cegaba. Estaba absorta, simplemente absorta, como Sofí les había pedido que lo hicieran. Pensando en cómo podría ella ir andando hasta ese lugar, y qué podría llevar consigo, una flor seca conservada entre las páginas de un libro, un chal bordado con esas mismas flores, un relicario que contenía un rizo de cabellos negros, un acróstico de San Valentín en el que las letras de su nombre eran las mismas iniciales de sentimientos ahora mustios hasta el sepial en sinceridad, y cómo podría economizar sus fuerzas hasta el día en que tuviera que ponerse en camino. Porque ella sabía cuál era ese lugar del que Sofí hablaba. En los últimos tiempos la memoria de Mark se había debilitado, lo que equivale a decir que ya no guardaba, depositado en ella, el tiempo pasado, no era lo bastante resistente para retener los momentos, las mañanas y los atardeceres, de su larga vida. Rotos los diques, sus recuerdos fluían juntos, confundidos, indiferenciables del presente. Con la edad, su memoria se había vuelto incontinente, y ella sabía muy bien cuál era ese lugar al que tenía que ir. Era el lugar al cual, unos 80 años atrás, o ayer, había oído a Agust bebe agua, y también el lugar en el que ella se había quedado cuando él se marchó. Era el lugar el que van todas las esperanzas jóvenes cuando se hacen viejas y las hemos perdido, el lugar a donde van los comienzos cuando llegan los finales, y luego se van, también ellos. El día del solsticio de verano, pensó, y se puso a contar los días y semanas que faltaban hasta él, pero se olvidó de qué estación era esta en la que empezaba a contar, así que desistió. —¿A dónde era que iba? En el comedor, Alcopéndola se topó con Fumou, solitario en el rincón, perdido al parecer en su propia casa y en sus pensamientos. —¿Cómo entiende usted todo esto, señor Barnabel? —le preguntó. —¿Ectómetros? Fumou tardó un momento en distinguirla. —Oh. No lo entiendo. No. No lo entiendo. Se encogió de hombros, no como quien se disculpa, sino como si fuera una postura que estuviese tomando, solo un aspecto de la cuestión, aunque del otro había también mucho que decir. Desvió la mirada. —¿Y cómo? —dijo ella. Viendo que no debía insistir en ese tema, marcha su horrería. —¿Ha conseguido ponerla en funcionamiento? También esta parecía ser una pregunta inoportuna. —Fumou suspiró. —¿En funcionamiento? No, dijo. Todo a punto para que funcione. Solo que no funciona. —¿Cuál es la dificultad? Él hundió las manos en los bolsillos. —La dificultad, dijo, consiste en que es circular. —Bueno, ¿también lo son las esferas? Dijo Alcopéndola. —O casi. No me refería a eso, dijo Fumou. Quiero decir que depende de ella misma para funcionar. Depende de que funcione para funcionar. Usted sabe. El movimiento perpetuo. Es una máquina de movimiento perpetuo, créalo o no. ¿También lo son las esferas? Dijo Alcopéndola. —O casi. Lo que no puedo comprender, dijo Fumou, y a medida que reflexionaba parecía agitarse cada vez más, y hacía tintinear los objetos menudos que tenía en los bolsillos, tornillos, arandelas, monedas, es como a Henry Nubé, o a Harvey, se le pudo ocurrir una idea tan absurda. —El movimiento perpetuo. Todo el mundo lo sabe. Miró Alcopéndola. —Por cierto, dijo. —¿Cómo funciona la suya? ¿Qué la hace girar? —Bueno, dijo Alcopéndola, depositando sobre un aparador las dos tazas de café que traía, —No, supongo, de la misma forma que la suya. La mía muestra una esfera celeste más simple, en muchos aspectos. —Bueno, pero... ¿Cómo? Dijo Fumou. —Deme usted una pista, al menos. Sonrió, y Alcopéndola pensó, mientras lo observaba, que raras veces había sonreído en los últimos tiempos. Se preguntó cómo, ante todo, habría venido a parar a esta familia. —¿Le puedo decir esto? Dijo. Sea lo que sea lo que haga girar la mía, yo tengo la absoluta convicción de que fue proyectada para que funcionara por sí sola. —Por sí sola, dijo Fumou, en tono dubitativo. Sin embargo, no pudo hacerlo, dijo Alcopéndola. —Quizá porque no es el verdadero firmamento, porque reproduce un firmamento, que jamás podría girar por sí solo, sino movido siempre por una voluntad, por ángeles, por dioses. El mío es el antiguo firmamento. Pero el de usted es el nuevo, el firmamento newtoniano, dotado de autopropulsión, al que una vez que se le ha dado cuerda gira, y gire eternamente. Fumou la miraba fascinado. —Hay una máquina que supuestamente tendría que accionarla, dijo. Pero también ella necesita algo que la accione a su vez. Necesita un impulso. —Bueno, dijo Alcopéndola. Una vez debidamente instalada. Si tuviera, quiero decir, los movimientos de los astros, esos serían irresistibles. —¿Verdad que sí? Un fulgor extraño empezó a brillar en las pupilas de Fumou, un fulgor que Alcopéndola le parecía dolor. Haría mejor encerrar el pico. Una pequeña lección. De no haber intuido que Fumou estaba efectivamente al margen del plan proyectado por el resto de la familia, y que ella, Alcopéndola, no tenía en absoluto la intención de secundar, no habría añadido, a lo mejor, señor Barnabel, confunde usted una cosa con otra. El impulso y lo que es impulsado. Los astros tienen energía de sobra. Recogió las tazas de café, y cuando él estiró una mano para retenerla, ella se las mostró, sacudió la cabeza, y escapó. Su pregunta siguiente iba a ser una que ella no podría responder sin quebrantar antiguos juramentos. Deseaba haberle prestado alguna ayuda. Sentía, por alguna razón, la necesidad de contar con un aliado aquí. Al detenerse, desorientada, al salir del comedor había tomado una dirección equivocada, en una confluencia de varios corredores, lo vio, precipitándose escaleras arriba, y deseó no haberlo estimulado en vano. ¿Y ahora? ¿A dónde era que iba? Miraba en derredor, dando vueltas y vueltas, con el café enfriándose en sus manos. De algún lugar le llegaba un murmullo de voces. Un recodo, una encrucijada desde donde podían verse muchos caminos a la vez. Un panorama. Ninguna de sus mansiones de la memoria estaba más imbricadamente construida, con más corredores, más recintos que fueran dos lugares a la vez, más precisa en sus confusiones, que esta casa. La sentía despertar en torno de ella, el sueño de John, el castillo de Violet, alta y con numerosas habitaciones. Se adueñaba de sus pensamientos como si estuviera en verdad hecha de recuerdos. Comprendió, y una claridad aterradora la inundó al comprenderlo, que si esta fuera la casa de su memoria, todas sus conclusiones resultarían ahora muy distintas. Sí, absolutamente distintas. Había estado sentada esa noche entre ellos, sonriendo y escuchando cortésmente, como quien asiste a un servicio religioso de una congregación a la que no pertenece, aunque tomada por los miembros como uno de ellos, sintiéndose a la vez turbada por la sinceridad de ellos y aislada a causa de esas emociones, que se alegraba de no compartir, y quizá apenas un poquito triste por sentirse excluida, le parecía gracioso interpretar las cosas tan ingenuamente. Pero mientras tanto la casa, había estado alrededor de ellos como estaba ahora de ella, grande, grave, segura e impaciente, la casa decía que no era así, no era así en absoluto. La casa decía, y el copéndola sabía cómo oír hablar a las casas, era su mayor talento y su gran arte, y sólo se preguntaba cómo había podido estar sorda tanto tiempo a esa voz enorme, que no eran ellos, que no eran los Bebe Agua y los Barnabel y el resto quienes habían interpretado las cosas demasiado ingenuamente. Ella había supuesto que las grandes cartas con las que ellos jugaban habían caído en sus manos por puro azar, un gran escondido juguetonamente entre las copas para uso diario, un accidente histórico. Pero la casa no creía en accidentes. La casa decía que ella, al copéndola, se había equivocado, sí, de nuevo, y esta vez por última vez. Como si, mientras había estado sentada solitaria, en una humilde iglesia, entre celigreses ordinarios que entonaban himnos trillados, hubiera sido testigo de un milagro, de una gracia concreta y terrible, al copéndola temblaba ahora de repulsión y de miedo, no era posible que ella se hubiese equivocado tan horriblemente, la razón no lo podía soportar, se trocaría en sueño y se rompería en añicos, y al estallar en añicos ella despertaría en algún otro mundo, en una casa, tan extraña, tan desconocida. Oyó que la Ana Alice la llamaba, desde una dirección insospechada. Oyó las tazas de café, que aún sostenía, castañetear débilmente sobre los platillos. Trató de recobrar la compostura, de armarse de coraje, y consiguió salir de la maraña del estudio imaginario donde se había quedado atrapada. Pasarás la noche aquí, Ariel. ¿Verdad? Dijo Alice. ¿El dormitorio imaginario está preparado? Y... No, dijo al copéndola. Le llevó el café a Mark, que aún seguía sentada en el mismo sitio. La anciana cogió la taza con aire ausente, y al copéndola le pareció que lloraba, o que había estado llorando, aunque tal vez no fuera nada más que el lagrimeo de los ojos viejos. No, es muy amable de tu parte, pero debo marcharme. Tengo que coger desde aquí un tren hacia el norte. Debería estar en él ahora, pero conseguí hacer tiempo para venir primero aquí. Bueno, no podrías. No, dijo al copéndola. Es un tren presidencial. Con servicio principesco. ¿Sabes? Él está realizando una de sus giras. No sé para qué se toma la molestia. O lo fotografían, o lo ignoran. Todavía. Los invitados se retiraban, poniéndose gruesos abrigos y gorros pasamontañas. Muchos se detenían a hablar con Sophie. Al copéndola vio que uno de ellos, un hombre anciano, lloraba mientras hablaba, y que Sophie lo abrazaba. ¿Irán todos, entonces? Le preguntó a Alice. Creo que sí, dijo Alice. Casi todos. ¿Nos veremos? ¿Verdad? Sus ojos fijos en al copéndola, tan límpidos y castaños, tan llenos de serena complicidad, le hicieron desviar la mirada, temiendo también ella empezar a balbucear y llorar. Mi bolso, dijo. Iré a buscarlo y me marcharé. Es preciso. Los salones en que había celebrado la asamblea estaban vacíos ahora, a no ser la figura vaga de la anciana, que bebía café a sorbitos cortos como una muñeca mecánica. Al copéndola tomó su bolso. De pronto vio las cartas desparramadas bajo la lámpara. El fin de la historia, la de ellos. Pero no de la suya, no si podía evitarlo. Alzó rápidamente la vista. Podía oír a Alice y Sophie, despidiéndose de los invitados en la puerta principal. Mark tenía los ojos cerrados. Casi sin pensarlo, se volvió de espaldas a la anciana, abrió de un menotón el bolso, y echó en él las cartas. Como hielo le quemaron las yemas de los dedos, que las tocaron. Cerró precipitadamente el bolso, y se dio vuelta para marcharse. Vio a Alice de pie en la puerta del salón, mirándola. Adiós, entonces, dijo al copéndola vivamente, el corazón helado galopándole, sintiéndose tan impotente como un niño caprichoso en las garras de un adulto, que no ha podido aún dominar su berrinche. Adiós, dijo Alice, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Buena suerte con el presidente. Pronto nos veremos. Al copéndola no la miró, sabiendo que vería su crimen reflejado en los ojos de Alice, y otras cosas que deseaba ver aún menos. Había, tenía que haber una forma de escapar de esto. Si el ingenio no la podía encontrar, el poder tenía que crearla. Y ya era demasiado tarde para que pudiera pensar en otra cosa que no fuese escapar. Demasiado pronto. La Ana Alice y Sophie permanecieron en la puerta observando como el copéndola se introducía deprisa, como si la persiguieran, en su automóvil, y ponía en marcha el motor. El vehículo corcoveó hacia adelante como un potrillo, y partió como una flecha por entre los pilotes de piedra hacia la noche y la niebla. Retrasada para su tren, dijo Alice. ¿Te parece que ella vendrá, sin embargo? Dijo Sophie. Oh, dijo Alice, vendrá, sí. Vendrá. Volvieron la espalda a la noche, y cerraron la puerta. Pero Oberon, dijo Sophie. Oberon y York. Está todo bien, Sophie, dijo Alice. Pero. Sophie, dijo Alice. ¿Querrías hacerme compañía un rato? Yo no voy a dormir. El semblante de Alice estaba sereno, y sonreía, pero Sophie oyó una súplica, hasta algo así como un temor. Dijo. Claro que sí, Alice. ¿Qué te parece la biblioteca? Dijo Alice. Nadie entrará allí. De acuerdo. Siguió a Alice a la gran estancia oscura. Con una cerilla de cocina Alice encendió una lámpara y le bajó la mecha. En la niebla, del otro lado de las ventanas, parecían flotar unas luces vagas, pero no podía verse nada más. Alice. Dijo. Alice pareció despertar de algún ensueño, y miró a su hermana. Alice. ¿Tú sabías todo lo que yo iba a decir, esta noche? Oh, casi todo, supongo. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? No sé. En cierto modo, dijo, mientras se sentaba con lentitud en un extremo del largo sofá de cuero, en cierto modo creo que siempre lo supe. Y todo el tiempo se me aparecía cada vez con más claridad. Excepto cuando. ¿Cuándo? Cuando se volvía más oscuro. ¿Cuándo? Bueno, cuando las cosas parecían no marchar como se suponía que debían hacerlo, o incluso lo contrario. Momentos en que. En que era como si todo nos fuera quitado. Sophie desvió la mirada, pese a que su hermana había hablado con extrema dulzura, y en modo alguno en tono de reproche, ella sabía a qué época se había referido Alice, y le pesaba ver, aunque solo fuera por un día, empañado sus certidumbres. Y tanto, tanto tiempo atrás. Después, sin embargo, dijo Alice, cuando las cosas, tú sabes, empezaron a tener sentido otra vez, tenían incluso mucho más sentido. ¿Y te parecía tan absurdo que hubieras pensado alguna vez, que no estaba todo bien, que podías haberte engañado? No es verdad. No fue así. No lo sé, dijo Sophie. Ven, siéntate, dijo Alice. No fueron así las cosas para ti. No. Se sentó junto a Alice y ésta extendió una manta afgana multicolor sobre los hombros de ambas. Sin fuego chisporroteando en el hogar, hacía frío en la espaciosa biblioteca. Yo creo que no, que desde que yo era pequeña, tenían cada vez menos sentido. Era difícil hablar de esas cosas después de tantos años de silencio. En un tiempo, años atrás, paroteaban sobre ellas incansablemente, no buscándoles un sentido, una explicación, sino mezclándolas con sus sueños y con los juegos que jugaban, sabiendo con tanta certeza cómo entenderlas porque no veían diferencia alguna entre ellas y sus deseos, sus ansias de felicidad, de aventuras, de prodigios. Repentinamente, tuvo una visión, un recuerdo, tan vivido y total que era como si estuviera presente, de ella y Alice desnudas, en ese paraje del linde del bosque. Durante tanto tiempo su recuerdo de esas cosas, había sido sustituido por las fotografías de Oberon, que los conservaban bellamente pálidos y quietos, que el hecho de que uno volviese de pronto a ella en todo su esplendor la dejó sin aliento, calor, y certeza, y maravilla, en el intenso verano real de la niñez. ¡Oh! ¿Por qué? Dijo, ¿por qué no nos habremos ido entonces, cuando sabíamos? ¿Cuándo hubiera sido tan fácil? Alice le cogió la mano por debajo de la manta. Hubiéramos podido, dijo. Podíamos haber ido en cualquier momento. Cuando sí fuimos, es el cuento. Añadió, al cabo de un momento. Pero no va a ser fácil. Notó que sus palabras inquietaron a Sophie, y oprimió con fuerza la mano de su hermana. Sophie, dijo, tú dijiste el día del solsticio de verano. Sí. Pero. Bueno, dijo Alice. Solo que. Que yo tengo que ir antes. Sophie irquió la cabeza, y sin soltar la mano de su hermana, dijo, asustada. ¿Qué? Que yo, dijo Alice, tengo que ir antes. Espió el rostro de Sophie y desvió rápidamente la mirada. Una mirada que, Sophie lo supo, significaba que Alice le estaba diciendo ahora una cosa, que había sabido desde siempre y que había mantenido en secreto. ¿Cuándo? Dijo Sophie, o musitó. Ahora, dijo Alice. No, dijo Sophie. Esta noche, dijo Alice. O esta mañana. Fue por eso por lo que te pedí que te quedaras conmigo. ¿Por qué? Pero. ¿Por qué? Dijo Sophie. No lo puedo decir, Sophie. No, Alice, no, pero. Está todo bien, Sophie, dijo Alice, sonriendo al ver a su hermana tan desconcertada. Todos iremos, todos. Solo que yo tengo que ir antes. Nada más. Sophie la miraba con asombro, mientras un pensamiento extrañísimo la invadía. Invadía sus ojos desorbitados y su boca abierta y su corazón vacío, extraño porque ella se lo había oído decir a Laila, y lo había leído en las cartas, y había hablado de él a todos sus primos, pero solo ahora lo pensaba realmente. Vamos a ir, entonces, dijo. Alice asintió con un gesto, un gesto perceptible. Todo es verdad, dijo Sophie. Su hermana, serena o no conmovida, al menos, preparada o pareciendo estarlo, crecía inmensa ante los ojos de Sophie. Todo verdad. Sí. Oh, Alice. Alice, tan grande como había crecido delante de ella, la asustaba. Oh, pero Alice, no. Espera. No te vayas ahora, no tan pronto. Tengo que hacerlo, dijo Alice. Pero entonces yo me quedaré. Y todos. Arrojó a un lado la manta, y se puso de pie, para protestar. No, no te vayas sin mí. Espera. Tengo que hacerlo, Sophie, porque. Oh, no lo puedo decir, es demasiado extraño para que lo diga, o demasiado tonto. Tengo que irme, porque si no voy y no habrá lugar alguno a donde ir. Para ti, para todos. No comprendo, dijo Sophie. Alice se rió, una risita que era como un sollozo. Yo tampoco, todavía. Pero, pronto. Pero sola, dijo Sophie. ¿Cómo puedes? Alice no respondió a esta pregunta, y Sophie se mordió los labios por haberla hecho. Valiente. Un amor inmenso, un amor semejante a la piedad más profunda, la desbordó, y cogió de nuevo la mano de Alice. De nuevo se sentó a su lado. En algún lugar de la casa un reloj dio una hora temprana de la madrugada, y las campanadas, una a una, traspasaron a Sophie como puñales. ¿Tienes miedo? Preguntó, sin poder evitarlo. Acompáñame aún un rato, dijo Alice. No falta mucho para que amanezca. Arriba, lejos, sonaron pasos, pasos rápidos, pesados. Las dos hermanas alzaron la cabeza. Los pasos sonaron arriba, luego en un corredor, y después rápidos y ruidosos, escaleras abajo. Alice oprimió la mano de Sophie, de una manera que Sophie comprendió, aunque lo que comprendía que Alice le decía con ese gesto la conmovió más profundamente que todo cuanto su hermana le había dicho hasta ese momento. Fumu abrió la puerta de la biblioteca y se sobresaltó al ver a las dos mujeres sentadas en el sofá. ¿Ey? ¿Todavía levantadas? Dijo. Su respiración era agitada. Sophie estaba segura de que leería la angustia en sus rostros, pero no, no pareció notarlo. Fue hasta la lámpara, la cogió, y empezó a dar vueltas por la biblioteca escudriñando los anaqueles poblados de oscuridad. No sabríais, por casualidad, dijo, ¿por dónde pueden andar las efemérides? ¿Las qué? Dijo Alice. Las efemérides, dijo él, sacando un libro y volviéndolo a poner en el estante. El libraco rojo que da las posiciones de los planetas. Para cada fecha. ¿Tú sabes cuál? ¿El que tú solías consultar cuando mirábamos las estrellas? Ese mismo. Se volvió hacia ellas. Todavía jadeaba ligeramente, y parecía dominado por una tremenda excitación. Ninguna idea. Levantó en alto la lámpara. ¿No lo vais a creer? Dijo. Tampoco yo puedo creerlo, todavía. Pero es la única cosa que tiene sentido. La única idea lo bastante descabellada como para tener sentido. Esperó que ellas lo interrogaran, y al cabo Alice dijo. ¿Qué? La horrería, dijo él. Va a funcionar. Oh, dijo Alice. Y no solo eso, añadió, como si aún no pudiera salir de su asombro, pero triunfal. Creo que fue ideada para eso. Creo que todo va a funcionar. Era todo tan simple. Nunca se me había ocurrido. ¿Te imaginas, Alice? La casa revivirá. Si ese artefacto funciona, hará girar las correas. Hará funcionar los generadores. Luz. Calor. La lámpara que sostenía les mostraba su rostro, transfigurado, y al parecer al borde de un paroxismo peligroso que hizo que Sophie se encogiera, asustada. Supuso que él no podía verlas bien a las dos, y le lanzó a su hermana, que aún le oprimía la mano, una mirada furtiva, y pensó que los ojos de Alice, si pudieran hacerlo, se llenarían de lágrimas, pero que no podían, que, como quiera, ya no llorarían nunca más. Que bien, dijo Alice. Bien, dijo Fumou, reanudando su búsqueda. Tú piensas que yo estoy loco. Yo pienso que estoy loco. Pero pienso que tal vez Harvey Nubia no estaba loco. Tal vez. De debajo de otros, que cayeron al suelo ruidosamente, sacó un libro voluminoso. Aquí está, aquí está, este es, dijo, y sin volverse a mirarla se encaminó a la puerta. La lámpara, Fumou, dijo Alice. Oh. Perdón. Se la estaba llevando, sin darse cuenta. La puso encima de la mesa, y les sonrió. Pareció tan infinitamente feliz que ellas no pudieron devolverle la sonrisa. Salió casi corriendo, con el libraco bajo el brazo. Con el libraco bajo el brazo. El libraco bajo el brazo. Gracias.